¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transmitimos en vivo y en directo a través de la red nacional de IDL Radio en todo el país, también estamos saliendo en nuestras redes sociales, Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos también en iVoox, estamos transmitiendo en La Mula, en Útero, en vivo y en directo. Y también lo hacemos de manera diferida a través de otros medios de comunicación. También quiero agradecer a quienes nos siguen fuera del país y quiero agradecer a quienes nos siguen en las regiones y a otros medios que con mucho interés toman algunas notas del programa para ampliar las coberturas sobre los temas que consideran son los más importantes. Agradezco también a todas las personas que además de seguirnos nos escriben y nos hacen llegar su opinión y también muy generosamente comparten este programa. Soy Glaxer Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes en la jornada de hoy. En torno a lo que está pasando claramente con el partido Morado y en particular con su líder, el señor Julio Guzmán, que es el líder de esta agrupación política, y hago ese énfasis o pongo ese énfasis para tratar de ahondar y en mi explicación plantear por qué la importancia de un escrutinio mayor a quienes son la cabeza de las agrupaciones políticas. Y que ha tenido, no desde el 2016 que intentó ser presidente de la República, sino desde antes, pues esa pretensión de ocupar el cargo más importante en nuestro país. Lo que ha sucedido ha generado una serie de opiniones y discusiones en torno a la pertinencia o no de los cuestionamientos a quien todavía, ha dicho, quiere mantenerse en el interés de llegar a la presidencia de la República. Y bueno, había que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, saben ustedes que la posibilidad que tiene todo ciudadano de fiscalizar, de observar, y sobre todo la de los medios de comunicación, de escudinear, es decir, de introducirse lo más que sea posible para tratar de hacer una radiografía de quienes aspiran llegar a un cargo público, no solo es, digamos, una posibilidad, sino es una obligación para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan claridad en torno a por qué deberían o no vincularse a tal o cual persona, a tal o cual partido. Por lo tanto, la línea de la vida privada de quienes no deciden dar un paso y entrar a la esfera pública de manera voluntaria, es distinta de quienes dan ese paso. Es decir, cualquier persona, cualquier profesional o cualquier persona que desarrolla sus actividades en el ámbito estrictamente privado y familiar, es decir, no se expone, no quiere ser candidato, no es una figura pública, no tiene una presencia pública, por supuesto que no puede estar sometido al mismo rigor que alguien que camine en el sentido contrario. Y por lo tanto, meterse en su vida privada puede ser evidentemente una intervención inaceptable, inclusive en algunos casos hasta punible. Pero los personajes públicos tienen, y eso está muy bien que sea así, un tratamiento diferente. ¿Y por qué? Porque ellos deciden, de manera, o ellas, de manera voluntaria, ¿no? Después de haber tomado una decisión que seguramente en algunos casos les ha tomado tiempo y esfuerzo, trasladarse a un escenario distinto. Se ponen en una vitrina, dicen, aquí estoy. Y estando en esa vitrina, por supuesto, todo el que pasa con rigor, con severidad, inclusive con ferocidad, pueden opinar sobre su comportamiento, pueden opinar sobre sus habituales prácticas, pueden opinar y dar información sobre aquello que, en los casos de quienes no están en el ámbito privado, no puede uno mínimamente introducirse. Y eso es lo que ha sucedido, porque he visto que algunos medios han planteado un debate si lo de Guzmán es vida privada o vida pública. Si él no fuera un personaje público, si él no hubiese decidido ser candidato a la presidencia, y si él no hubiese insistido, a través de su partido, en, por ejemplo, presentar una lista al Congreso, ahora que el Congreso se ha disuelto y hay una nueva convocatoria, pues no solo debería pasar desapercibido, sino estaría yo en una primera línea, criticando a todos aquellos que, en este momento, están cuestionando su accionar. Pero él decidió lo contrario, ¿no? Él siempre dijo que era el outsider, que era una alternativa, que él quería cambiar las cosas, y para eso dio ese paso y se puso para poner este gráfico o esta idea de la vitrina. Y ahí es donde hay que mirarlo. Lo que ha sucedido en los últimos días es que hemos apreciado un comportamiento que no es necesariamente punible, no es que él ha cometido un delito, pero sí ha faltado a ese discurso que él permanentemente anda ofreciendo para tratar de buscar adhesión y que él, digamos, con su propia manera de comportarse, ha, digamos, contradicho, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se critica, eso es lo que se cuestiona. ¿Y qué cosa es lo que ha sucedido? Se han producido dos episodios distintos en intensidad, diferentes, por supuesto, pero que son importantes, que podamos apreciar desde una perspectiva y desde el rigor que nos da la posibilidad y responsabilidad de mirar con atención a quien aspira a un cargo tan importante como la presencia de la República. Entonces, sí es un tema de interés público, pero sobre todo, cuando se relaciona con un hecho y con situaciones que están en el marco de todo un ámbito mayor que termina siendo un problema central en un país como el nuestro. Es el trato o la relación discriminadora o discriminatoria con las mujeres, que en alguna de sus versiones más dramáticas, perversas y terribles, puede llegar inclusive al feminicidio. Repasemos los dos incidentes. Uno tiene que ver con el señor Daniel Mora, tan revestido de buenas formas, tan tomado por un discurso intenso para favorecer una educación superior de mejor calidad, pero tan lleno y a escondidas de esa práctica tan machista, tan nefasta, que lo llevó, según su propia esposa, a golpearla, maltratarla y ponerla en una situación de indefensión mayor. Al punto de que, después de que se conoció este hecho, que ese sí es punible y Mora tendrá que rendir cuentas ante la justicia por ello, pues inclusive trató de doblegar la voluntad de su esposa para que dijera una cosa distinta a lo que había pasado, pero ella, después de hacerlo, parte también del ejercicio de la violencia en el hogar, cuando lamentablemente esa ha sido la relación, parecería ser permanentemente, pues termina diciendo la verdad y se conoce en detalle que la brutalidad y la manera, y me recuerdo de cómo actuó el señor Mora, es un asunto que calza y tipifica claramente como violencia contra la mujer y tiene que ser severamente sancionado. Por eso saludo que el Ministerio Público haya abierto ya una investigación para determinar el grado de responsabilidad de este personaje que, digamos, se llenaba la boca de un montón de cosas que, por cierto, eran importantes, y quienes lo conocemos seguíamos ese comportamiento, pero nadie sabe qué cosa hacía en otros ámbitos donde no estaban las cámaras y los reflectores, y ya sabemos por sus consecuencias qué cosa es lo que lamentablemente allí hacía. Ese es un hecho también de interés público, el señor ha sido congresista, ha sido ministro de Estado, ha sido miembro de las Fuerzas Armadas, ha sido candidato al Congreso de la República, y es un personaje que está permanentemente en el debate público. ¿Y qué cosa es lo que hay que decir para juntarlo con el otro incidente de Julio Guzmán? Que el señor Julio Guzmán, digamos, haya o no aceptado, que puede o no estar en una relación de infidelidad a su pareja, efectivamente puede ser un asunto que, digamos, puede quedarse en el ámbito de él y su propio entorno. Pero hay otros elementos que acompañan ese hecho concreto, y que inclusive, como han anotado algunos especialistas en derecho penal, puede llevarlo a una situación inclusive de apremio judicial, porque puede ser denunciado por exposición a la persona en peligro. Es decir, ¿cómo puede, si está enseñándose una casa, irte corriendo y no auxiliar a la persona que puede estar sometida a una situación de alto riesgo? Pero no solo eso, sino también que él ha elaborado un discurso, siempre tratando de sofisticarlo, para tratar de llegar a distintos sectores, con una especie de aprendiz, ¿no es cierto?, que seguramente tiene coaching mañana, tarde y noche, para tratar de impactar y generar nuevos adherentes, ¿no?, a su causa, a su partido. Y uno de los temas que ha levantado, pese a que en los últimos tiempos ha tenido ahí también frases que él mismo ha catalogado como infelices, pues no se le ha visto convicción alguna y por eso es que llama la duda, más todavía que en otra situación, el incidente que hemos podido apreciar. Y más aún, hay un elemento que a mí me parece, en lo personal, que es importante. Las relaciones que se pueden o no establecer, cuando hay, digamos, una distancia entre uno y otro, y hay un ejercicio de poder, me parece que están cargados otros elementos que en algún momento habrá que discutir también desde otra perspectiva. Por lo tanto, todo eso es parte de lo que hay que discutir. Y ayer he escuchado y he visto a algunos de los candidatos al Congreso de la República del Partido Morado, encabezados por el señor Alberto de Belahunde, que han salido y han dicho que, y con razón, de que esto está siendo utilizado para desacreditar al Partido Morado. Y por supuesto que hay algunos que lo están buscando desacreditar con esto. Por ejemplo, este titular me parece, fuera de carrera, auspiciando que le vaya mal el domingo al Partido Morado, es seguramente parte de esa pretensión de un sector que lo que quiere es disminuir la presencia del Partido Morado en el Congreso de la República. Que de esas pretensiones haya más de una en el marco de lo que se ha conocido, no tengo la menor duda. Pero la pregunta que hay que hacerse, y ojalá el señor de Belahunde y otros del Partido Morado tengan a bien, por lo menos, imaginar una respuesta, es si ese es el único aspecto que hay que ver en todo aquello que se ha conocido. Cuando se producen actos de violencia, como las del señor Mora, tan graves que pueden llevar a lesiones graves, o que inclusive en algún extremo pueden llevar a la muerte o al feminicidio, una pregunta que uno se hace es si es que ese episodio, que ha sido público, que ha sido conocido, que ha sido denunciado, es el único. O que este es parte de varios otros que no se denunciaron previamente. Y si no se denunciaron en el momento, porque este es el otro elemento, dice, pero esto pasó, hace ya bastante tiempo. ¿Y por qué ahora sale? ¿En qué momento? Y esa es la pregunta que yo les hago a los tan afanosos miembros del Partido Morado que han salido a decir que le creen al señor Guzmán y que el señor Mora, si bien es grave, lo sacan del partido y se acabó el asunto. Solamente quiero, de alguna manera, poner elementos para contradecir un poco ese argumento de que todo esto es parte de una campaña para traerse abajo al Partido Morado. La pregunta es, ¿en qué momento es bueno que se sepa que una persona maltrata o violenta contra su mujer? ¿El mismo momento que sucede? ¿Una semana después? ¿Dos semanas después? ¿Un año después? ¿Cuándo es bueno que se sepa? O sea, ese es el argumento lamentable y terrible de mucha gente, por ejemplo, cuando una persona ya ha entrado en años, pasa los 30 años y decide contar que fue violentada sexualmente a los 12 o 14 años. Que hay que decir que porque pasó tanto tiempo ya eso no vale. O sea, como el sodalicio, por ejemplo, cuando se le presentan los sistemáticos casos que se produjeron en sus filas cuando muchos padres de familia le dejaron a sus hijos para que se los cuide. ¿Cuándo, digamos, una persona de alto reconocimiento público porque participa en una serie de producciones da cuenta de que fue violentada sexualmente después de años? ¿Hay que decirle cómo se te ocurre ahora? ¿Qué cosa puede haber detrás? ¿Qué cosa es lo que quiere conseguir? ¿Qué beneficio está buscando y a quién quiere perjudicar? ¿Esa es la pregunta que hay que hacerse? ¿O es que cuando esto sale es el momento en el que hay que discutirlo y es el momento en el que hay que aprovechar para poner en relieve un problema de esta naturaleza? A mí me parece que ese argumento de que todo esto lo que busca es de mejorar al partido morado, es un argumento, digamos, que tiene un dato de la realidad. Hay gente que, por cierto, lo va a aprovechar. Y ha dicho que lo están aprovechando. ¿Quiénes lo que quieren es que las cosas se mantengan como están? Y que la corrupción siga y que no se luche contra los cuellos blancos y que no sea decente la política y que siga el blindaje a los corruptos. ¿En serio que los que están preocupados por esto que hemos visto solo son los que están de ese lado? Pues este modesto programita y este humilde servidor, y lo sabe el señor de Beragunde, lo saben muchos del partido morado, digamos, ha estado, y quienes nos siguen, por supuesto, y a quienes nos debemos y con respeto tratamos de relacionarnos con ellos todos los días, ¿saben que hemos estado en esa pelea? No de ahora, porque algunos se hacen candidatos. No, 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 no. Hace bastante tiempo. Cuando inclusive nosotros en solitario hablábamos del señor de Nuestrosa y muy poca gente nos hacía caso. Entonces esto hay que tratar de diferenciarlo. Me parece pésimo que ese sea el argumento. Los miembros del partido morado le creen al señor Guzmán. Si los señores creen que el señor Mora es una persona despreciable pero que no tenían una mínima idea de que era lo que hemos podido apreciar y creen que hay que voltear la página y empezar a hablar de las propuestas y olvidarnos de esos temas, es un problema. Pero lo que no pueden es obligar a la ciudadanía que deje y con razón de preocuparse por qué todo esto ha sucedido. Y en relación y en particular del señor Julio Guzmán, ¿no es cierto? Todo lo que hemos podido apreciar. ¿Qué cosa es lo que muestra el señor Guzmán? Una poca capacidad para afrontar situaciones, una, digamos, personalismo, una manera muy personalista de ver y resolver las cosas para no desmejorar y perjudicar su imagen. ¿Por qué se va corriendo en ese momento? Porque lo que quería era evitar que pudieran encontrarlo en una situación que como ahora no ha sabido explicar. Y le importó a un pepino lo que pudiera haber sucedido ahí. Y todo lo que ha dicho en relación a ese tema, pese a que los miembros del Partido Morado y la lista le creen, yo no le creo un ápice y tengo el derecho a no creer. Pero eso efectivamente no es el único problema. El problema es la interpretación de algunos candidatos al Parlamento que dicen que voten por el Partido Morado y que después habrá tiempo para juzgar a Julio Guzmán porque él todavía va a postular en 2021. O sea, no son parte de lo mismo. O sea, uno puede juzgar a la bancada, uno puede juzgar distinto a su líder. ¿Cuándo? Un partido político debería tener la capacidad para dar algún nivel de certeza de que el conjunto, el paquete, el partido y su líder pues no están en un halo de sospecha que puede llevar a mucha gente a decir oye, ya este partido no me encanta como probablemente si fue en el 2016. Yo creo que efectivamente dentro del Partido Morado hay gente muy valiosa y espero y auspicio la posibilidad que lleguen al Congreso de la República. Pero que no me vengan a decir que los comentarios y las críticas que se están haciendo por estos dos episodios, penosos y lamentables, distintos, pero penosos y lamentables, donde ellos están haciendo espíritu cuerpo para tratar de seguir en la carrera porque, en fin, las elecciones son el domingo, tienen que taparnos los ojos porque ellos son los buenos y hay que evitar que lleguen los malos. Yo tengo clarísimo quiénes son los malos y sé dónde estoy y hay que tratar de evitar que lleguen sin lugar a duda. Pero lo que no se puede decir es, por favor, déjanos llegar y después ya, si quieren, nos critican la política y lamento que hay gente que se ha metido a ella hace ya bastante tiempo no entienda de qué se trata. O entendiendo de qué se trata, su pragmatismo, claro, es verdad, revestido de otras formas, no chambonas como las que tienen otros en otras políticas, hace razonar de una manera parecida, cosa que me parece a mí, la verdad, bastante... me genera una sensación de poco aprecio a ese cambio que, por lo menos en el discurso, se dice que se está auspiciando. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Es verdad, hay que evitar que llegue al Congreso los peligros mayores. ¿Cuáles son los peligros mayores? Por supuesto, los defensores de los ladrones, los defensores de los bribones, los bribones mismos que están en distintas agrupaciones políticas. Y también hay que evitar quienes se disfrazan de buenos para la campaña cuando sabemos que sintonizan otros intereses y van a tener un comportamiento parecido al que tuvieron alguna de estas bancadas que ahora se presentan más democráticas. Claro, sin duda, hay que evitar eso. Y usted marque, diga, quienes blindaron a los corruptos, quienes favorecieron el blindaje, quienes perturbaron y evitaron que se pudiera avanzar en algunas materias sobre educación en igualdad de oportunidades, eso ubíquelo y no vote por esos. Y trate de buscar en las otras agrupaciones políticas gente decente que hay en la mayoría. Pero lo que no puede y no debe hacer es votar en blanco porque eso sí puede favorecer a esos que usted más bien desprecia. Entonces hay que tratar de evitar ir al extremo y dejar que estos, porque uno no sabe exactamente qué cosa es lo que tiene que hacer cuando se pone frente a la cédula termine favoreciendo a esos sectores. Otros temas que, otros hechos que se han producido el día de hoy, vamos a conversar en un ratito con Pedro Cateriano que va a venir a nuestros estudios para conversar, tiene que ver con el proceso electoral y no me va a tomar mucho tiempo decirlo. Solidaridad Nacional, que por ejemplo es una agrupación con la cual no hay que votar porque condensa a gente que ha hecho de la política un espacio sucio, un espacio pestilente, un espacio de oportunismo, un espacio de poca representación, de fanatismo, de mentira, pues en, digamos, no solo estilo y forma, sino en esencia, son gente que repudian la verdad y combaten la decencia. Por eso es que no me sorprende la decisión que han tomado pese a que el Tribunal de Honor ha pedido que se rectifiquen y que pidan disculpas por este hecho delictivo discriminatorio contra Julio Arbizu y ellos han dicho de ninguna manera. Lo que nosotros vamos a hacer es reafirmarnos y creen que a raíz de ese caso quieren hacerse notar para ponerse como víctima cosa que, por cierto, no son. ¿No es cierto? Son más bien los agresores y así lo han demostrado más de una oportunidad no solo con su permanente manera de distorsionar la realidad y generar un ambiente de falsedad, sino también de discursos de odio que claramente ha estado marcado en su comportamiento que felizmente los ha llevado a donde van a terminar, a ser, digamos, la menudencia de la menudencia y ya ni siquiera van a calzar en el cuento de los siete enanitos. Pasamos a otro tema que ha sido de lo más importante y es bueno recordar porque todas las cosas que vivimos hoy tienen antecedentes de lo más importantes que a veces no le prestamos mucha atención. Y es que el señor José Luna Galvez que ustedes saben fue el mandamás de Solidaridad Nacional que le puso mucha plata un millón trescientos mil más o menos le pagó a Castañeda Alosio dicen por ser un profesor de altas calificaciones que dictaba en la Universidad Telesub que no ha validado la SUNEDU ¿no? Y el Ministerio Público no cree esa versión y más bien cree que ese fue el espacio para lavar dinero y darle al señor Luis Castañeda Alosio parte de lo que en contraprestación a un hecho ilícito le dieron por el beneficio a algunas empresas brasileras. Esa es la investigación. Ahora resulta que este señor que era dueño de Solidaridad Nacional ahora ya no está ahí porque ahora lo ha comprado otro que es, digamos, o comparte alguna de sus características además de ser un fanático religioso que ha llevado Solidaridad Nacional al espacio y momento en el que en este momento se encuentra. Pero ¿qué cosa es lo que ya se conocía con el señor Luna? Su interés, este, Luna Galvez su interés claro de tomar y controlar el sistema de administración de justicia de tomar y controlar el Consejo Nacional de la Magistratura como la instancia que nombra jueces y fiscales lo ratifica o lo destituye y a raíz de eso también tomar el control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que como ustedes saben tenía un operador, el señor José Cabasa que estaba en esas tratativas para manejar las cosas y favorecer entre otros al partido del señor Luna Galvez que salió de Solidaridad Nacional y ha puesto su propio kiosco. Pero ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Parecería que del millón para arriba es la manera como él beneficiaba a quienes entendía iban a ser algunos de sus principales colaboradores y lo digo porque era parte del intento de tomar el control de una instancia tan importante como el Consejo Nacional de la Magistratura. Así como en su momento su universidad le pagó tanta plata a Castañaloso cosa que se está investigando resulta que el señor Guido Águila y el señor el doctor Roque el señor Iván Noguera recibieron entre los dos también una suma de un millón trescientos mil soles por publicaciones es decir que estos eran mucho más productivos y producían bestsellers por encima de lo que inclusive para poner un ejemplo que todos podemos reconocer Vargas Llosa siquiera no ha podido de su inspiración conseguir hasta ahora conseguía Noguera y el señor Guido Águila que le pagaran regalías adelantadas por libros que no producían imagínense ustedes gente que nos escucha y nos sigue conoce mucho de derecho hay alguno de ustedes que haya leído alguna publicación sobresaliente de estos dos personajes al punto que alguien le paga un millón trescientos mil soles para que digamos en adelante cuando saque un libro y lo venda ¿no es cierto? después le descuenten esas grandilocuentes y tremendas regalías que podía tener por la obra maestra que han producido generado eso es lo que entendía el señor Luna Galvez claro que para el señor Luna Galvez ya Coquito debe ser una obra casi universal pero digamos pagaba un millón trescientos mil soles a dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ¿qué cosa es lo que ha descubierto Daniel Llovera? que estos pagos parecería que son más bien pagos por otra cosa ¿y qué cosa eran Noguera y Águila en este tiempo en el que el señor Luna Galvez les pagaba tanta plata por producir cosas que nadie conoce? miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y tenían un poder importante en esta institución que como saben ustedes fue después defenestrada porque efectivamente estaba contaminada por los hermanitos y por la corrupción escuchen ustedes al señor Guido Águila y ustedes dirán y sacarán su propia conclusión de que si esta persona tiene las luces si esta persona tiene los brillos si esta persona tiene las capacidades y la pluma para que le pagues por adelantado por publicaciones que ya Luna Galvez entendía iban a ser sumamente exitosas ¿no? sin saber siquiera de qué iban a tratar vamos a escuchar qué dice el señor Guido Águila ¿es un autor reconocido también? claro que sí señor claro que sí claro que sí lo que han hecho los medios de comunicación y todo esto con informaciones yo entiendo su labor pero son informaciones a veces incompletas a veces como le digo asimétricas en una desigualdad para conmigo habrán podido qué sé yo me llarme en el ámbito funcional lo que quiera pero no en la docente sobre ese tema es mi logro profesional yo soy un profesional reconocido ¿es un profesional reconocido? seguramente por sus amigos el día de su cumpleaños yo lo he tenido al señor Guido Águila sentado aquí donde hemos conversado de varios temas y la verdad no le valía la solvencia de un millón trescientos mil soles por sus publicaciones la verdad lo digo con toda sinceridad pero eso hay que vincularlo con lo que Ideles Reporteros publicó hace ya algún tiempo en septiembre del año pasado Ideles Reporteros publicó el testimonio de un colaborador eficaz y dos testigos protegidos que ya hablaban del interés esto fue recogido por la fiscal Rocío Sánchez que ya hablaban que José Luis Cabasa Roncaya fue intermediario del señor Luna Galvez para controlar el Consejo Nacional de la Magistratura así es como lo dijo Ideles Reporteros este es un extracto de lo que dos testigos protegidos y un colaborador eficaz le dijeron a la buena fiscal Rocío Sánchez dice formaría parte de la red de corrupción como operador político y en función a ello y a su directa vinculación con José Luna Galvez dueño de la Universidad Telesub habría ofrecido la entrega de beneficios de los consejeros Guido Águila e Iván Noguera ¿no es cierto? traducidos en el pago de dinero de las arcas de la citada Casa de Estudios maquillados como contratos de cesión de derechos para asegurarse que estos faciliten el direccionamiento de los procesos de selección y nombramiento y o ratificación o procesos disciplinarios de jueces y fiscales así como otros funcionarios como la jefatura de la OMPE cuyos nombramientos dependían del citado consejo para favorecer los intereses de la gente afín y continuar con la expansión de la red de corrupción eso es lo que dijeron en septiembre del año pasado septiembre del año pasado dos testigos protegidos y un colaborador eficaz es decir a estos señores les pagaba y les compraron los derechos de libros que iban a producir más adelante eso no le pasa ni al Nobel de literatura o sea digamos que te compren lo que vas a escribir de aquí a unos años sin tener la menor idea de qué se trata es evidente que y el Ministerio Público por cierto así lo ha digamos así lo está investigando pues esto podría ser y a mí la verdad poca duda me queda al respecto pagos para o por favorecimiento a determinados personajes en el ámbito del manejo de un Consejo Nacional de la Magistratura tremendamente corrupto por eso es que la Junta Nacional por la Justicia va a ser fundamental va a ser central para que pueda primero desarmar toda esa red de corrupción que todavía está instalada dentro de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura y ahí tienen que ir al fino para tratar de evitar de que se queden en esa institución gente que convalidó estos actos claramente indebidos pero también tienen que revisar todo lo que Guido Águila Noguera y otros hicieron porque si te pagaron y eso es lo que el Ministerio Público cree para favorecer o desfavorecer determinados personajes es evidente que el resultado de esas gestiones o lo que terminó haciendo el Consejo es discutible es cuestionable y hasta puede ser parte de estos actos de corrupción que por cierto a mí me da la impresión no eran lo excepcional sino más bien el denominador común en el comportamiento y manejo de los casos por ese CNM por eso es la Junta de la Justicia fundamental y ayer ha juramentado el señor Guillermo Tramberri él ha jurado al cargo después de que al señor Marco Falcone lo dejaran fuera de escena y con razón porque le habían dado una modificación que no correspondía y la verdad tenía unas tratativas con el señor Inostrosa que eran de lo más llamativas ¿no es cierto? y ya juramentó el nuevo miembro del Consejo de la Junta Nacional por la Justicia eso quiere decir que ya está sus siete integrantes y tendrán que ponerse a trabajar y en 180 días nos dijo acá el presidente de esta institución pues van a tener algunos primeros resultados pero lo que me conmovió casi hasta las lágrimas fue digamos la locución o la reflexión que hizo el señor Walter Gutiérrez defensor del pueblo que ha dicho que fue muy difícil la tarea encomendada claro tan difícil más difícil de lo normal porque él suba abocado a otras causas que no eran de la mayoría de los peruanos y peruanas y desatendió esto y seguramente en alianza o en esa convivencia pragmática con otros miembros de esta comisión especial que nombró la Junta pues terminaron mimetizándose no en el interés de poner necesariamente a los mejores sino tal vez poner a alguien que pueda contrapesar a los que si no tenían ningún cuestionamiento en su trayectoria pero al final no le salió creo yo como habían algunos de esos miembros pensado y han terminado seriamente cuestionados yo insisto que el propio nuevo congreso tiene que investigar esa comisión porque varios de los errores que se produjeron me da la impresión que no eran tales vamos a escuchar que dijo el señor Walter Gutiérrez que es defensor del pueblo el defensor del pueblo más cuestionado que hemos tenido en la historia de la defensoría del pueblo al punto que ni sus propios trabajadores ya digamos le tienen mucha estima y creo yo me da la impresión ni tanto respeto vamos a escuchar que dijo el señor Gutiérrez la última vez que tuvimos oportunidad de hablar a propósito de la juramentación de un integrante de la Junta Nacional de Justicia yo les decía que el derrotero el itinerario que nos ha llevado a este punto no ha sido no ha sido fácil fue complicado porque nacía de un momento turbulento un momento muy difícil para el sistema de justicia pero nacía también de una ley que seguramente con la mejor buena voluntad pero también con bastantes complicaciones una norma contrahecha una norma preñada de contradicciones nos ponía lastres límites a la comisión especial pero creo que una vez más creo que una vez más queda demostrado que cuando hay intención voluntad compromiso para hacer las cosas decisión de las autoridades se puede llegar a buen puerto curioso ahora el señor Walter Gutiérrez dice que el trabajo de la comisión especial que él presidió porque se fue en mandato constitucional después del referéndum de diciembre año pasado dice que le ponía una serie de obstáculos y barreras que impidieron que las cosas se hagan al ritmo que él hubiese querido curioso porque cuando la comisión fue al Congreso de la República y algunos congresistas interesados porque las cosas se hicieran bien le preguntaron si necesitaba alguna modificación a la ley para que pudieran sus gestiones de un trabajo llegar a un puerto dijeron que ninguna que todo estaba bien y que ellos podían tranquilamente mejorar ese pésimo primer concurso que hicieron y que terminó como todos ustedes saben terminó pero resulta que ahora el señor dice que era un problema de esa naturaleza pero en fin la junta ya está conformada no ha salido como el señor Gutiérrez y otros de esa comisión hubiesen querido tengo yo la impresión y por eso es que tengo yo y auspicio la posibilidad de que puedan haber cambios significativos en el sistema de administración de justicia porque lo primero que esta junta tendrá que hacer es revisar los nombramientos y ratificaciones de todos aquellos que el CNM anterior hizo ya sabemos ahora y hoy día en buena parte de los casos de mala manera y eso puede si se hacen las cosas bien dentro de un poco tiempo el presidente de esta institución el señor Vázquez nos dijo acá que 180 días podemos de pronto tener una composición totalmente distinta en la junta de fiscales supremos y una también radicalmente distinta en la corte suprema ¿por qué? porque dentro de las fiscalías supremas hay cuatro de seis que están seriamente cuestionados Chavarri el señor Rodríguez Montesa el señor Tomás Galvez y el señor Arce Córdoba que está en los programas de direcciones que fueron nombrados o ratificados por ese CNM y del poder judicial en la corte suprema 11 de 18 11 de 18 no digo que los 11 hayan pasado por indebidos procesos no pero van a tener que ser sus casos revisados y de pronto la composición ahí va a cambiar de manera significativa cierro aquí mi comentario para recibir al doctor Pedro Cateriano que ustedes conocen bastante bien ha sido primer ministro ministro de defensa político profesor universitario y una de las personas que en el debate político más activamente anda y diría yo con pertinencia planteando algunos temas importantes doctor Cateriano que gusto saludar buenos días gracias por venir a conversar con nosotros conmensemos por esto último que he tenido que comentar y hay Junta Nacional por la Justicia pero si me permites un pequeñísimo comentario como es de dominio público yo no soy candidato a nada no obstante los últimos días Mauricio Mulder usando su estilo de siempre la mentira y la difamación ataca con argumentos absolutamente deleznables señalando que en pleno deceso de García salía a atacar yo me vi obligado a salir a responder cuando el señor González Posada responsabilizó a Gustavo Borritti y a mí del suicidio de su jefe pero no no en otro contexto me acusa Mario Vargas Llosa de haber evitado la concesión del asilo a su fallecido líder bueno yo no me arrepiento de haber infectado a García ni haber ido al Uruguay ciertamente y que en su momento cayera abajo esa treta de la persecución política pero lo importante que ha dicho el lenguarras Mulder es que se ha incriminado penalmente porque él ante un periodista ha reconocido libremente que él colaboró con la huida de Alan García cuando ya ellos sabían que existía la orden de la detención preventiva claro cuando el periodista le pregunta pero cómo cómo obtuvo de la fiscalía esa información él respondió muy vagamente que bueno las informaciones siempre se conocen entre abogados y sabemos que eso no es así uno no conoce en qué momento lo van a detener entonces acá sí está en un serio problema penal el señor Mulder porque habría cometido el delito de encubrimiento al margen de la calificación que podría dar el Poder Judicial de organización criminal o de obstrucción a la acción de la justicia entonces usted cree que debería ser investigado por eso yo creo que la fiscalía de oficio debería de iniciar una investigación a raíz de las propias declaraciones del señor Mulder y de otro lado cambiando de tema se insiste en la cantaleta de acusarme en base a falsedades que la señora Luciana León acogió de Rafael Rey sí del mismo Rey que acusó de enriquecimiento ilícito Alan García y que luego fue su ministro y embajador como otros ¿no? en base a falsedades que los helicópteros que se adquirieron a Rusia no vuelan cuando todo el país ha sido testigo de cómo han operado estos equipos en el rescate por ejemplo o auxilio de la gente durante la desgracia ocurrida con la emergencia de México ayer sobre eso de Perú 21 sacó una información diciendo que se han desclasificado las informaciones que están vinculadas a estas compras esa información se envió a la Comisión solamente eso lo quiero preguntar porque yo ya había visto esa información en algún otro momento pero que concretamente está por discutirse o verse en ese caso o ya fue totalmente archivado en el caso suyo en particular no bueno en el caso mío no estoy en la condición de investigar están siendo investigados los oficiales y los funcionarios de los que participaron lo que quiero decir en torno a lo que fue su papel no como investigado de nada ya en ese caso no tiene ningún vínculo en lo que pueda venirse en términos de investigación bueno esta es una nueva investigación de lo que envió la señora Luciana León a la Fiscalía pero repito en base a los mismos argumentos de siempre así como decían que el satélite no funcionaba los helicópteros no vuelan ¿no? más caros claro más caros claro porque tienen una potencia de motor superior a los que adquirió el señor Rey los helicópteros que compró el señor Rey van a las alturas aterrizan pero no se pueden apagar los motores porque al momento de encenderlos nuevamente no tienen la potencia suficiente para despegar y entonces se adquirieron helicópteros de acuerdo al requerimiento si tú compras un helicóptero sin equipos no es lo mismo que lo compras equipado para atender emergencias con puertas con blindaje y con armamento porque una cosa es comprar equipos calatitos y otra cosa con una tecnología además este acuerdo de gobierno a gobierno que ha permitido la construcción de una planta de mantenimiento en la joya Arequipa que ya está culminada que va a permitir un gran ahorro de dinero al país porque nuestros helicópteros ya no se van a enviar ni a Rusia ni a Bielorrusia como ocurría para no mantenimiento se van a hacer acá y vamos a tener también un simulador de vuelos para que nuestros pilotos en lugar de viajar a a Rusia o a Bielorrusia o Ucrania a entrenarse se entrenen acá y también se van a poder entrenar pilotos de la región bueno está muy bien digamos pero yo confío yo confío que al igual Glatzer que las más de 20 denuncias que a lo largo de estos 7 años se han enfrentado se archiva este caso ¿cuántas se han archivado ya de esas? bueno se han archivado por ejemplo la desde cosas absurdas como la remodelación del pentagonito en donde dijeron que yo había colocado 9 aparatos de aire acondicionado en mi oficina pasando por casos del braen la joven que falleció en tumbes ataques en compra de los aviones espartan a Italia el satélite todos se han ido archivando ascensos a los militares supuestamente ilegales de la promoción de Humala todos absolutamente ¿hay algunos que están vigentes todavía? está vigente este y otros relativos a las adquisiciones de la marina de guerra el buque de la unión el vea petagna acusándome de lo mismo de colusión ilegal o negociación incompatible por haberme reunido con ministros colegas de países con los cuales se han realizado las transacciones o embajadores ese es el máximo delito que me han bueno es probable que sigan la misma suerte que los anteriores pero bueno el comercio hoy día abre Luciana León más bien que el ministerio público ha identificado que hizo gestiones con el ministerio de vivienda para favorecer a la municipalidad de la victoria cuando estaba manejada por los temerarios yo diríamos porque el tema está en giro no me he referido a la señora Luciana León ha sido mi principal acusadora no es como ayer un despistado periodista dice gran investigación de Perú 21 no es una gran investigación de Perú 21 es una acusación en base a falsedades del señor Rey que la señora León recogió y eso hay que decirlo ¿cuáles son las acusaciones que yo he recibido a lo largo de mi gestión como ministro de defensa de quién la contraloría ha objetado los organismos técnicos han objetado no son acusaciones políticas fundamentalmente de fujimoristas y apristas Rey es uno de ellas uno de mis principales acusadores a lo largo del tiempo yo no creo en la judicialización de la política estos señores si creen en la judicialización de la política ellos si denuncian demandan han ganado también el amparo que me presentó del castillo por el supuesto espionaje de la Dini es decir innumerables casos entonces el costo de enfrentar a los fujimoristas es el acoso judicial y fiscal pero no me van a callar como no me pudo callar con todo su poder Alan García porque nunca le tuve miedo a Alan García yo me enfrenté a Alan García estando él con todo y lo mismo como hice durante la dictadura de Fujimori y Montesinos entonces no me voy a callar no me van a acosar no me voy a sentir amenazado lo que sí es una pérdida de tiempo que después porque el satélite Glasser se compró hace 7 años yo vengo explicando 7 años el proceso en todas las instancias acudí al parlamento en 14 oportunidades dos veces fue interpelado la Contraloría General de la República ha auditado en dos ocasiones la compra del satélite esto ha sido archivado en dos instancias en la fiscalía y antes de morirse antes de suicidarse Alan García dice que el satélite no funciona y hay otra investigación ya no contra mí sino contra funcionarios que supuestamente no declararon cuando hasta del exterior agradecen la cooperación técnica del satélite acá intentan una tercera cuarta investigación entonces de qué se trata esto bueno es claramente un interés de ese sector político de anularlo políticamente ahora digamos en un contexto en el que es verdad genera esta incomunidad y esta pérdida de tiempo pero políticamente ellos cada vez están más disminuidos puede ser producto de eso también yo creo que Mulder en este tiempo está ya en un ánimo de digamos si muero muero matando está disparando para todos lados el otro día también a mí me dijo cosas que me han quitado el sueño me ha dicho que me ha dejado de respetar por las cosas que ando diciendo de él pero en fin así es la vida pues así es la política cierro ese paréntesis no yo mencionaba Luciana León porque justo salió hoy día una nota en el que se ha dado cuenta de gestiones indebidas que hizo con el ministerio de vivienda para favorecer a esa municipalidad de la victoria que estaba tomada pues por ladrones ¿no? por una organización criminal y esto lo hizo en cuando Carlos Bruce era ministro de vivienda tendrá que responder yo tampoco quiero mencionar los casos que supongo serán materia de revisión de la fiscalía y del próximo congreso de parlamentarios que por un lado del APRA el propio Muller dice que no le alcanza el dinero ha sido casi 20 años parlamentario y no ha podido ahorrar ni 10 mil soles en cambio la persona a la cual hace referencia se compra dos departamentos de 400 mil dólares en plena reducción de sueldo que le hizo Alan García a todos los funcionarios públicos entonces acá hay algo que no calza a algunos les sobra la plata y a otros no recibiendo ¿cuánto recibe aproximadamente un parlamentario en 20 años? aproximadamente 9 millones de soles y no le alcanzó pero es tal la vocación de servicio de Mulder que nuevamente se presenta ¿y por qué razón se presenta? porque él cumple un rol ¿cuál es el rol de Mulder? el rol de Mulder a lo largo de estos años ha sido de defender y de encubrir las acciones del gobierno de Alan García eso está clarísimo esa es la función como fue la del ahora silencioso Jorge el Castillo entonces ¿por qué toco el tema Glatzer? porque de esa forma han empleado la inmunidad parlamentaria estos señores para evitar la acción de la justicia para hacer toda esta clase de bloqueos políticos de persecución de sus adversarios ahora me queda claro en su argumentación de que el interés de mantenerse en el Congreso es para blindar pero diría usted que el mantenerse este periodo en el que está postulando ya tiene que ver con eso pero también para blindarse personalmente por las inversiones que le puedan hacer yo no lo sé eso es entrar al terreno en la especulación pero sí hay muchos intereses en juego para empezar la presencia de Chavarri estos señores quieren retornar al parlamento para bloquear la acción de la justicia que fue lo que lograron hacer cuando tenían el control absoluto del parlamento entonces no nos dejemos atarantar esos son los objetivos políticos de fujimoristas y apristas agónicamente intentar mantener su poder la señora Marta Chávez intenta retornar al parlamento para defender ideales democráticos derechos humanos una economía de mercado sin mercantilismo sin los empresarios que le han dado millones de dólares a su candidata no que cosa entra bueno la señora Marta Chávez quiere retornar para defender a la señora K ese es el objetivo como también es el propósito del señor Mulder intentar dentro de esta crítica situación mantener un diríamos juego de ajedrez que permita que las cosas continúen como venían aconteciendo y cómo cree que le está yendo en esa pretensión porque digamos hasta ahora según las encuestas no les está yendo bien pero yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente que si no ejerce su derecho al voto es decir si no marca y elige no beneficia a ellos beneficia fundamentalmente al sector que ha venido boicoteando la acción de gobierno del presidente Vizcarra eso está claro ahora pero digamos las encuestas hasta ahora dan cuenta de que no pasaría la valla por lo menos el ámbito da esa impresión pero vamos a ver qué pasa aunque yo creo que es bien difícil y qué le ha parecido la decisión del jurado de elecciones de que no pierdan la inscripción aquellos que no pasan la valla yo creo que es una malinterpretación del espíritu y la letra de la ley bajo un criterio de que no estamos frente a una elección general por el término no aplica la valla y de otro lado abre la posibilidad para especular políticamente y que estaría el jurado ayudando a otras agrupaciones lo que es criticable en nuestra legislación y en aquel lado se inclina de que el jurado podría pero esa es una opinión política no tan política yo el otro día comentaba eso revisando los integrantes del jurado el presidente del jurado un contertulio habitual del señor Inososa Pariachi en intercambio de favores el señor Arce Córdoba investigado por su caso va a ser investigado en la Junta Nacional por la Justicia otro señor que fue miembro de la Comisión de Indulto de Alan García y que fue parte del estudio del señor Humberto Abanto Berasti van tres el señor que era un contertulio habitual de cable canal de noticias van cuatro de cinco y al otro no sé quién es pero lo que quiero decir no es tampoco así como no claro es para mirar con atención digo yo con atención y alarma ciertamente a lo que me refería es que resulta grotesco que en pleno proceso electoral se estén dictando esta serie de dispositivos de parte del jurado nacional de elecciones que alteran el normal desarrollo de los procesos hay unas reglas de juego establecidas esas reglas de juego fueron aprobadas previamente y en pleno proceso no se pueden variar a eso me refiero que se atenta contra la propia estabilidad jurídica de los comicios pero por eso es que a mí me llama a la sospecha porque digamos no es que es un asunto con legítima razón porque además la decisión previa que tomó el jurado al inicio nomás del proceso fue decir vamos a jugar con las reglas anteriores porque lo que se ha aprobado el último año no lo vamos a aplicar se podía haber discutido todo pero dijo lo del último año no se aplica no hay reforma eso quiere decir que todo lo anterior se aplica ¿no es cierto? pero en lo anterior estaba la que si no pasas el 5% te quitan la inscripción esa parte no la aplica entonces digamos a mí sí me llama por eso digo que es absolutamente criticable en ese sentido coincidimos sí 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 ahora yo regreso después vamos a regresar a la parte política pero la parte de justicia ¿no? debe haber estado viendo y al tanto de que ahora nos hemos enterado más en detalle sobre el papel que cumplieron algunos políticos comidas empresarios nos hemos enterado como luna en el interés de tener una relación muy amigable con algunos miembros del consejo de la magistratura para decirlo de la manera más amable ¿no? un millón trescientos mil soles entre los dos por publicaciones que usted digamos que está bien curado al derecho tiene una colección de Guigo Águila en su biblioteca y de Noguera y se inspira ahí eso no lo cree nadie ni un desinformado en materia jurídica no resiste el menor análisis ¿no? eso como las conferencias de un personaje conocido son pagos de favor ¿no? ajá sin ninguna duda ahora pero además claro y ahí hay una cosa que creo que hay que poner en relieve el consejo también nombraba al presidente de la OMP y después hemos visto que el señor este Cabasa Roncaya que era muy cercano a Luna estuvo muy metido en la OMP en los últimos tiempos y eso fue denunciado por una funcionaria ¿no? parece que lo que querían era y de hecho parecía que lo tenían el control del consejo nacional de la magistratura ¿no? bueno eso es absolutamente no digo de este sector de Luna digo y otros que el consejo nacional de la magistratura estuvo sometido a las órdenes políticas del fugiaprismo no cabe la menor duda y que los amigos o los satélites cercanos al fugiaprismo obtenían esta clase de decir favores ¿no? también estos hechos prueban que esas sospechas eran fundadas ¿y la Junta de la Justicia le da confianza de generar optimismo por cómo ha terminado conformada? yo tengo la mejor opinión de Aldo Vázquez creo que además la presencia de otros integrantes me merecen respeto pero vamos a ver cómo arrancan porque ellos tienen un encargo sumamente delicado vamos a ver por eso el inicio sí ha dicho 180 días los primeros resultados eso dependerá de cómo inician su labor pero también cómo va a acompañar el parlamento que completará el periodo del congreso disuelto estas acciones que van a iniciar porque no hay que olvidar que para determinados casos en donde hay ya hasta pedidos de la corte suprema para el levantamiento del fuero de algunos dignatarios se requiere no solamente de la determinación del jurado sino también de paso por el congreso y el levantamiento de la unidad entonces hay casos como repito el del fiscal Chávarri y los otros fiscales supremos yo creo que son pasos que se van a tener que dar y cómo imagina usted que va a ser Dorga Terriano ese congreso si las cosas se mantienen como hasta hoy yo confío que al final la gente el día que va a ir a votar lo haga a conciencia no podemos continuar con un parlamento que permanentemente obstruya o bloquee la acción política del gobierno entonces a qué ha conducido esto los problemas del país se solucionan vacando presidentes o planteando como principal postulado electoral vacar a Vizcarra ya felizmente creo que desde el punto de vista jurídico se ha zanjado el problema con la sentencia del tribunal constitucional que ha resuelto que la disolución del congreso ejecutada por el presidente Vizcarra ha sido constitucional confío como la mayoría de los peruanos que retorne la sensatez ahora pero ha cambiado un poco digamos el panorama político porque me da la impresión de que por ejemplo solidaridad nacional que ha reciclado a personajes que la gente entiende fueron parte central del problema parece que no pasa el APRA parecería que no pasa y fuerza popular se reduce mucha gente está observando los que si pueden entrar y han salido nuevas preocupaciones por ejemplo dicen acción popular que en primer momento es una buena noticia que un partido con esas características entre pero pues lo que se dice pero cuál es el partido que va a entrar el de Vitocho el de Mesía Guevara el de Barnechea entonces ahí uno empieza ya a dudar porque el argumento de algunos de los candidatos es que la disolución fue inconstitucional y lo están diciendo abiertamente y dicen que saludan el trabajo que hizo sus representantes en el Congreso anterior usted ya en ese escenario que al parecer es más probable que el otro ¿no es cierto? ¿tiene esas dudas también con alguno? Yo también en este caso quisiera ser optimista y confiar que va a primar la trayectoria democrática de acción popular ¿no? no hay que olvidar que precisamente acción popular durante el primer gobierno del presidente de la UNDE sufrió el ataque político de APRA 1 de la coalición APRA-Odría entonces ellos son también conscientes de lo que significa el poder ejercer el poder con un parlamento que ataca permanentemente al gobierno ya pero esa acción popular tuvo a Vitocho en el Congreso anterior por esa razón digo que prefiero ser optimista creer que va a ser ese acción popular que van a cambiar ¿no? y que predomine la opinión de ese sector que también hemos escuchado algunos dirigentes o candidatos de acción popular que sostienen que hay la necesidad de darle gobernabilidad al país sí, sí, sí yo también espero que por ahí vaya ojalá y el partido morado a vida cuenta que en los últimos días hemos estado discutiendo hechos que no son menores o sea relativizar eso me parece que le hace daño al partido morado ayer he escuchado que dice no, nosotros le creemos a Guzmán y en todo caso habrá que sancionarlo a él en el 2021 no hay que discutirlo ahora yo auspicio que ojalá hay buenas personas en el partido morado pero ¿dónde ponemos estos dos casos? el del doctor el del general Mora y el de Julio Guzmán pues este último incidente que hemos conocido yo escuché tu intervención del día de ayer y coincido y con lo que acabas de señalar ahora también es una situación muy complicada creo que además en los momentos delicados y graves aparece el líder político o también surge la persona que no está capacitada para ocupar ese cargo para el cual está trabajando y aspirando eso lo va a resolver el pueblo a través del voto pero creo que esta crisis política ha ayudado también para conocer las capacidades habilidades de Julio Guzmán coincido contigo que el partido morado tiene candidatos preparados con trayectoria democrática pero habría que ser ciego un ciego político para no advertir y observar que esta que este golpe constituye desde el punto de vista digamos no de un ataque político ni de venganza sino un hecho que los afecta además en un canal de televisión que decían los fugiapristas que apoyaba la dictadura vizcarrista castrochavista entonces con lo cual también esos argumentos del fugiaprismo se vienen abajo como un castillo de naipes me parece que es una muy mala defensa atribuir lo que se ha conocido a una campaña contra el partido morado son hechos concretos y en temas y me refiero ya en concreto ahora a lo del general mora en temas de violencia el tiempo es lo que menos importa porque las víctimas no hablan el día que les pasa hay casos de violación sexual que se conocen 20 años después entonces como puedes decir por qué sale ahora el día que salga está bien que salga ahora que por ejemplo Correvo ahora dice fuera de carrera y en fin claro hay gente que lo va a aprovechar es evidente pero el problema no es que lo aprovechen el problema es que no debió pasar o sea ese es el problema y me parece que hacen mal en esa defensa pero siente usted que lo va a afectar bueno de cara a lo del domingo digo y ese titular de otro lado fuera de carrera hemos visto casos peores ¿no? sí en donde han sido reelegidos o sea que en realidad eso depende del elector sí pues no yo creo que la gente yo también creo como usted yo creo que los electores son más inteligentes de lo que los propios políticos inclusive creen porque a mí sí me afecta cuando tratan de menospreciar a los electores o sea cree que porque alguien habla una estupidez o hace una cosa cree que va a captar o sea me parece que lo han demostrado en los últimos procesos electorales yo siempre pongo el ejemplo y en los dos últimos por eso en los dos últimos Kuchinsky y Muñoz yo creo que la sí o sea a ver y ojalá hablando de Muñoz la tendencia de acción popular sea en esa línea que él ha marcado ajá y no en la otra pero lo que señalas es correcto tu apreciación del comportamiento electoral de las dos últimas elecciones de la elección presidencial en donde se eligió a Kuchinsky que que yo suelo decir a pesar de su ineptitud de el peor candidato el peor candidato Kuchinsky pero nos libró de Keiko y si en este contexto conociendo todo lo de Kuchinsky estuviesen hipotéticamente en una segunda vuelta Kuchinsky Keiko Fujimori que haría uno yo creo que volvería a a Kuchinsky digo frente a Keiko Fujimori no 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 claro claro entonces al final uno podría retrocederse inclusive a la contienda con Humala claro porque Humala si bien es cierto en el 2006 tenía un discurso que espantaba a medio mundo y al 2011 tuvo otro discurso pero igual todavía generaba dudas decía no se sabe puede ser no puede mucha gente pero inclusive la gente votó por él pero en ese caso habían pruebas y evidencias del fujimorismo no de Humala el financiamiento ilegal de la campaña es verdad pero lo que quiero decir es pero no estoy hablando de temas de corrupción estoy hablando de temas de perspectiva política la gente dijo oye pucha si pero esto es mejor a Keiko pero a ver pero es que al final ocurre lo que Mario Vargas Llosa señala tenemos que votar por el menos malo si pues no tenemos partidos con una sólida trayectoria democrática vemos que aparece en partidos que sirven como vehículos para las elecciones por ejemplo el principal político en este momento que está liderando las encuestas presidenciales es Salvador del Solar que no tiene partido político no hay no tiene inscripción y el presidente de la república tiene una aprobación sin ser de ningún partido y sin haber presentado candidatos listas al congreso porque esto sigue realmente de Ripley los que lo acusan de dictador de golpista de ejercer el poder abusivamente resulta que este presidente no tiene ningún instrumento en el siguiente parlamento para coordinar para hablar yo creo que va a ser desde el punto de vista político para el manejo del gobierno un proceso complejo porque si teniendo algunos congresistas que mantenían una relación ahora ahora ya si entra Gino Costa va a ser moradito ya no va a ser su partido entonces la relación entre gobierno y parlamento no va a ser tan fácil pero esto también destroza el argumento del fugiaprismo de un vizcarra absolutista totalitario que quiere capturar el poder ¿cómo capturas el poder si no tienes partido político si convocas elecciones? ahora pero ese argumento me parece que ya ha sido absolutamente superado los hechos han demolido los argumentos afiebrados de los fugiapristas porque los que han estado levantando eso como bandera para regresar al congreso hoy día si uno mira las encuestas están fuera de la posibilidad de entrar por lo tanto la discusión es otra la discusión me parece por eso digo con argumentos afiebrados no totalmente pero yo digo acción popular parece que entra el partido morado va a entrar el fugiaprismo va a entrar se dice que puede Acuña Alianza para el Progreso que tiene fuerza en el norte del Perú en algunos lugares de la sierra pero que en Lima no tiene presencia si pues pero va a meter un grupo importante y ahí si habrá que ver con atención porque Alianza para el Progreso no ha sido digamos la firmeza su característica en el congreso anterior ha tenido gente más bien muy de la mano el fugiaprismo jugando a la desestabilización bueno y para empezar Villanueva si bueno y de otro lado parlamentarios que han terminado presos si Villanueva Donaire y hay uno más creo si por esos dos por lo menos que son los más visibles pero bueno vamos a ver qué cosa pasa usted mencionó a Salvador el Solar el otro día hay que invitar a Juan Carlos Tafuro otra vez que otro día estábamos conversando acá y él dice si si pero yo lo había escuchado en el Solar Indira Wilka todos son presidenciales él dijo acá Indira Wilka va a ser presidenta del Perú y cómo así va a ser presidenta qué fecha esto va a ser presidente y se armó todo un debate no no pero lo que voy y él dice no estaría mal que tengamos una mujer presidenta dicho sea el paso sí no no pero él lo que dice ojalá nomás en el campo económico tenga una evolución como por ejemplo la izquierda chilena pero en fin eso no pero digamos lo que necesitamos son opciones este es un tema por ejemplo en las encuestas no figura la izquierda sí sí pues el partido de Arana o y y y tenemos también en el caso de la izquierda que la principal eh lideresa Verónica Mendoza tampoco tiene inscripción electoral no tiene entonces y ha cometido el peor de los negocios políticos en este último y esa división de Junto Perú con el Frente Amplio le va a pasar la factura yo mi lectura es que el Frente Amplio sí va a entrar pero Junto Perú me parece que no porque el Frente Amplio lo estamos viendo desde Lima claro es otra cosa el debate político ahora Junto Perú también puede tener en provincia unos 3, 4 y pueden llegar ahora acuérdate que para que la valla sí se aplica para el acceso al Parlamento es decir 5% o 7 parlamentarios elegidos en los distritos nacionales yo creo que hay algunas agrupaciones que son centralmente limeñas y esas no pero hay otras que son centralmente regionales y entonces esas no las estamos viendo en su real dimensión van a meter alguna gente de la región pero quería regresar y Salvador del Solar y a Tafur lo que decían Tafur me dijo mira si Salvador del Solar entra a la cancha Guzmán va a la banca de todas maneras o sea no hay manera de que convivan los dos y ahora con lo que está pasando Guzmán de pronto todavía más fácil Salvador del Solar le ve en proyección un buen candidato Bueno creo que además del Solar está Forsyth aunque la encuesta que han publicado hoy día ha bajado un poco pero bueno las elecciones se ganan no con encuestas sino luego de los resultados electorales yo creo que el gesto final de del Solar su ingreso al parlamento el planteamiento de la cuestión de confianza esa intervención que fue teatral y bien puesta cuando le dijo a Olachea cortesía no señor es mi derecho yo creo que fue otro del Solar si no no ese lo puso como presencial un del Solar diferente al que actuó como ministro de Cultura y presidente del Consejo de Ministros o sea por eso a veces los gestos en política son tan importantes no ese final de del Solar lo puso en primera línea fue cinematográfico por usar términos afines al señor del Solar ese debe haber sido 50% de convicción y 50% de actuación pero le salió no o sea ese episodio lo pone no y la encuesta al mes después al 30 de septiembre sale primero como posibilidad no yo creo que se abre un tremendo espacio Salvador del Solar y no estaría mal en términos de que creo que tiene espacio para recorrer sobre en política ahora tampoco creo que a ver ¿por qué tiene Acción Popular también esta expectativa electoral digamos porque es de los pocos partidos que tienen una maquinaria organizada a nivel nacional antigua todo lo que tú quieras pero para ganar elecciones también se necesita una organización un partido una acción política un trabajo de campo voceros candidatos entonces es una suma de factores y no recuerdo exactamente el nombre del 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 primer ex primer ministro inglés que le decía ¿qué es lo que más teme usted en política? los imprevistos y es que a veces no a veces casi siempre los imprevistos en política mal manejados pueden conducir candidatos que tienen un apoyo reflejado en las encuestas luego esto se concreta en el caso de la acción popular también yo estuve lo comenté aquí ayer el fin de semana en una reunión amplia digamos de gente que no está vinculada a la política está en otras cosas y la pregunta era oye ¿por qué votar? esa es un poco la pregunta y casi de sentido común salía por ahí la lámpara o sea digamos también hay una recordación sobre eso y creo que eso va a beneficiar y de otro lado el recuerdo de la gestión honrada del presidente Belagunde sí y Pañagua y Pañagua aunque los orígenes de Pañagua fueron más bien demócrata cristiano sí no pero digamos la gestión la transición o sea yo creo que la transición fue y creo a propósito de los 100 años de Javier Pérez de Cuellar ese respaldo del embajador Pérez de Cuellar también resultó importante para la imagen internacional del país en un contexto en el cual estábamos saliendo de la dictadura de Fujimori Montesinos entonces fueron dos factores creo también importantes sin ninguna duda Pañagua es una figura relevante ese hecho concreto de haber convocado a Pérez de Cuellar habla de un Pañagua que entendió el encargo pero naturalmente no Pañagua era no o sea políticamente de otro pero luego cuando se lanzó 7% le pasó el futbolismo 6% pero por esa razón digo que con una gran imagen con un resultado magnífico de la transición democrática el pueblo no le retribuyó en elecciones ya competitivas ahora hay que decir ahí también que no fue con acción popular se acuerda que cambió su símbolo puso el check o sea no fue acción popular con la lampa no con el check tenía un check el símbolo pero al margen de eso me refiero que no necesariamente estas expectativas estos apoyos ciudadanos estas encuestas o en el caso de Pañagua esta gestión que realizó son una garantía para ganar las elecciones y eso aplica para Vizcarra también eso aplica para todos digo no 21 porque no puede pero 26 Vizcarra también va a ser un candidato creo yo el presidente Vizcarra joven tiene 50 y tantos años o sea que con tranquilidad puede esperar su oportunidad y creo que ha actuado con inteligencia en ese sentido porque en primer lugar está impedido por la constitución en segundo lugar él planteó una salida el adelanto de elecciones generales que el parlamento disuelto no quiso aceptar ahora convoca a estas elecciones parlamentarias sin presentar lista entonces creo que en términos generales es una alternativa sólida no para este proceso inmediato del 2021 sino para más adelante no no a mí Vizcarra en ese sentido me ha llamado positivamente la atención me parece que es un personaje con convicciones altamente democráticas o sea siempre ha querido jugar dentro del tablero o sea ha sido muy cuidadoso de no salirse pero Glatzer no no o sea podía haberse con esa popularidad en el mensaje a la nación lo planteó adelantemos elecciones ganadas no no pero por eso digo la ceguera el fanatismo y los intereses subalternos del fugiaprismo nos llevaron a esta situación esto no es como se dice que fue un hecho impulsado por el presidente Vizcarra todo lo contrario fue forzado ¿no? hackeado por el parlamento se vio obligado a disolverlos no nos olvidemos que el primer voto de confianza tramposo fue precisamente contra el solar por el tema de la inmunidad parlamentaria le otorgan el voto de confianza para que no los disuelva el presidente Vizcarra e inmediatamente ¿qué hacen? desnaturalizar completamente la extensión de confianza o sea acá hemos estado también en un permanente estado de perturbación del orden constitucional y hay que decirlo muy claramente si 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 no y el tribunal constitucional lo acaba de compagiar claro pero el tribunal constitucional solamente se ha referido a los aspectos contenidos en la demanda competencial yo creo que para hacer un análisis amplio y digamos sereno hay que hacer una evaluación desde el inicio de la vacancia express contra Kuczynski que también fue violatoria del orden constitucional hasta la juramentación violatoria también del orden constitucional de la señora Laos o sea ha sido una sucesión de hechos a lo largo de estos tres años que han claramente vulnerado el orden constitucional por eso digo con qué cara salen los fugiapristas a acusar de golpistas y de defensores del de he visto un panel cerca de mi casa de Mulder que dice Mulder salvará el país bueno ya creo que está alfiebrado el señor Mulder pero en fin Pedro Cateriano muchísimas gracias muy amables bueno y decirle a los a todos los compatriotas que este domingo tenemos la oportunidad de cambiar las cosas a través del voto que es un acto de conciencia libre y soberano y que hay que votar la gente me pregunte y Pedro Cateriano por qué no se lanza a la presidencia por qué no se mete no es que no haga política la hace permanentemente pero por qué no más de buscando una representación 2021 de repente bueno yo las señales de confianza de apoyo porque es curioso mediáticamente hay medios que me atacan permanentemente pero eso no se refleja con con el que hacer diario pero yo estoy tranquilo y contento ahora en mi en mi trabajo creo además que no he renunciado a participar políticamente opino creo que además la obligación de una persona que ocupó el cargo de presidente del consejo de ministros es contribuir con el debate en lo que uno pueda aportar además lo hace y la gente lo valora pero yo le estoy preguntando más de un paso distinto es decir usted ha sido además ha sido parte de la institucionalidad política en el Perú si se va sin mano sería muy importante no lo digo más allá de digamos tenerlo acá sería bien importante 2021 de repente el 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 trabajo en la política tiene momentos duros pero la satisfacción personal que uno tiene es la del deber cumplido y creo que en ese sentido yo tengo más que agradecer a la gente por 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 el apoyo recibido a lo largo de muchos años yo fui elegido diputado a los 29 años ¿no? y y bueno lo dejo ahí como como diríamos ¿no? muy bien yo espero que entregar muchísimas gracias por venir que te vaya muy bien voy a una pausa pero en ese instante estamos aquí en No Hay Derecho ya regresamos en No Hay Derecho ahora también estamos en iVox búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glad Sertuesta para estar siempre informado en lo político en lo social para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad es una producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad A ver, cuéntame, Juanita. ¿Cómo te sientes ahora que sales del albergue? La verdad que un poco nerviosa, pero bien. Usted me ha ayudado a ver las cosas de otra manera. Mucha suerte, Juanita, que te vaya muy bien. Trata de seguir el plan que hemos acordado. Y cualquier cosa nos comunicamos. ¿Ya tienes mi teléfono? Sí, claro que sí, señorita. ¿El lunes que empiezas en tu trabajo? No olvides llegar puntual. Recuerda que debes ser muy responsable. Por supuesto. El que ustedes me apoyaran a obtener este empleo es muy importante para mí. Vas a ver que saldrás adelante. Y no descuides tus estudios. Claro que no. Imagino que me invitarás el día de tu graduación. ¡Claro! Por supuesto que sí. Esa es mi prioridad. Todas las instituciones del Estado tienen el deber de trabajar juntos para reintegrar a las víctimas de trata de personas. Trabajemos de la mano por el futuro de las niñas, niños y adolescentes. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. www.idlradio.pe Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola amigos, soy Cristian Isla y vengo a hablarles de la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. ¿Sabías que de las 1.433 denuncias en el 2017, el 85% de las víctimas fueron mujeres? El momento de cambiar y de decir, el Perú no trata. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola, soy Nicole Pilman y hoy les quiero hablar sobre un problema que aqueja a nuestra sociedad, la trata de personas. ¿Sabías que el 80% de denuncias son sobre explotación sexual y un 20% por trabajos forzados? Es momento de cambiar esta situación, porque el Perú no trata. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. www.idlradio.pe Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lucho Cáceres y esta vez les quiero hablar sobre la trata de personas, un grave problema en nuestro país y del cual conocemos poco. Sabes que en Lima, Tarapoto y Madre de Dios son las regiones de mayor concentración de este delito, representando el 60% de las 4.000 denuncias presentadas en Fiscalía en los últimos 6 años. Esto es algo que tiene que cambiar, porque el Perú no trata. ¡Suscríbete al canal! Producción del Instituto de Defensa Legal Continuamos en No Hay Derecho No Hay Derecho presenta Elecciones 2020 Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Como ustedes ya saben, hemos habilitado hace unos días este espacio que lo que busca es dar a conocer la propuesta y la trayectoria, dos cosas que hay que mirar con particular atención el día domingo cuando uno vaya a votar, de candidatos y candidatos y candidatos que la verdad están desarrollando en el barco de este nuevo escenario, pues sus campañas de distinta manera. Y esta mañana han venido a visitarnos Esperanza Villafuerte Torres, ella va con el número 10 de Juntos por el Perú y ha venido José Luis Casas que va con el número 19 de Alianza para el Progreso. Quiero contarles que Esperanza Villafuerte Torres es licenciada en Educación, egresada de la Maestría de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica con diploma en Gobernabilidad y Gestión Pública y actualmente está realizando estudios de Derecho como segunda carrera y ella tiene discapacidad visual. Y en el caso de José Luis Casas, él es parte del glorioso ejército peruano, atleta paraolímpico, magíster en Educación con experiencia en gestión pública y ha participado el 2019, el año pasado, como finalista en 100 y 200 metros planos y también ha estado en las Olimpiadas del Río el 2016. Así que son dos profesionales que aspiran al Congreso de la República y ojalá tengan la posibilidad de llegar porque creo que podrían hacerle mucho bien a la representación pero también al debate y ojalá a sentar el interés de la política en temas que clara y largamente han sido postergados. Esperanza, José Luis, qué gusto saludarlos. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, quisiera yo comenzar preguntándole a Esperanza sobre los planteamientos concretos que tienen ustedes sobre los proyectos o que el Congreso en particular puede hacer para que el país que tenemos y las ciudades que tenemos puedan habilitar ciertas condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder a las mismas oportunidades que cualquier persona teniendo el talento y teniendo la capacidad por supuesto que tienen y ustedes demuestran con su propia trayectoria. ¿Qué proponen ustedes concretamente? Buenos días. Bueno, nuestras propuestas, bueno, nuestras propuestas elementalmente son sistémicas, o sea, no nos restringimos, ya se está hablando hace más o menos dos o tres años de la gestión legislativa inclusiva. Y para nosotros las propuestas, además de repensar los capítulos de infracciones y sanciones, o sea, repensar la discriminación y aterrizarla en nuestra realidad, nosotros tenemos una ley general de la persona con discapacidad que es la 29.973, además de repensarla, tenemos que reconocer algunos actores que están todavía invisibles y para los que no hay ni sistema ni garantías que aseguran nuestra intuición, o sea, la hacen realmente, la hacen efectiva. Uno de los primeros actores es el familiar cuidador. El familiar cuidador para las personas con discapacidad severa representa la garantía no solo de su inclusión, sino de vivir, o sea, son personas que los atienden, los ayudan, y el familiar cuidador no tiene seguro, no trabaja y generalmente esos roles recaen en mujeres a las que un patriarca, padre, hermano, marido, ordena que cuiden, ¿no? Y esos familiares cuidadores no están reconocidos y es importante hacer una ley que los asegure y les dé las garantías para que hagan siempre mejor su trabajo. Muy buena esperanza. Vamos a quedarnos ahí en ese primer planteamiento y podemos regresar contigo para profundizar y plantear seguramente algunos otros. En el caso de Alianza para el Progreso, José Luis, y en tu caso en particular, ¿cuál es la propuesta que estás llevando y si coincides también en el punto que Esperanza ha planteado sobre aquello que ellos van a llevar concretamente? Así es, Láxer. Alianza para el Progreso va con ejes principales, que es la lucha contra la inseguridad ciudadana, la defensa de la mujer, y también vamos, como José Luis Casas, como representante del colectivo de personas con discapacidad, que hay más de 3 millones 50 mil a nivel nacional. Este congreso es tan corto que quizás no nos va a permitir hacer todo lo que queremos hacer en este año en cuatro meses, pero vamos a ir a fiscalizar el cumplimiento de la ley 29.973, que es la ley general de la persona con discapacidad, que en ocho años no se ha implementado progresivamente como debe implementarse, en todo transversalmente, desde trabajo. Empezamos con trabajo. Hay una cuota laboral que el Estado no está cumpliendo, que debe contratar el 5% de toda la planilla del Estado con personas con discapacidad. La entidad privada tampoco cumple con el 3% cuando son planillas más de 50 trabajadores, a pesar de que le dan beneficios tributarios. El tema de accesibilidad en el transporte. No es posible que hoy en día no haya transporte para personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. El Metropolitano y el Metro de Lima son los únicos transportes accesibles. Y el Metropolitano, para llegar a Metropolitano hay buses alimentadores que solamente el 10% tienen accesibilidad. Y hace poco el alcalde ha comprado y hay una licitación en marcha de buses eléctricos y no han considerado rampas. Entonces han priorizado el cargador para el celular, el wifi y el aire acondicionado por encima de las personas con discapacidad, que son vulnerables. Es una población vulnerable. Entonces mi primera propuesta es esa. Y también modificar el artículo 20. Eso sí es algo viable. El artículo 20 de la persona con discapacidad que habla del pase libre en el transporte urbano. Que hoy en día solamente son para discapacidad severa. Y la discapacidad severa, paradójicamente, son los que tienen multidiscapacidad y normalmente no se transportan. No usan el transporte público. No usan el transporte público porque no existe. Entonces fue una ley mal hecha. O sea, vamos a modificar ese artículo para el pase libre a todas las personas con discapacidad, los moderados y los leves. Porque ellos son los que se mueven. Somos los que vamos al transporte, vamos a trabajar, queremos ir a estudiar, queremos ir a hacer terapias. Entonces no nos puede restringir ese derecho y discriminando el tema de la discapacidad. También vamos a ver el tema, aprovechando la reforma política, judicial y electoral que vamos a tocar como alianza para el proceso. Yo voy a proponer que dentro también de la reforma electoral, aparte de las poblaciones indígenas, que tienen que haber cuota de representación en las listas concejales, en las listas de regidores, también haya un porcentaje de personas con discapacidad. Somos un colectivo muy grande que tiene muchas necesidades. No, por decirme, 3 millones, o sea, digamos... 3 millones 51 mil personas con algún tipo de discapacidad, ya sea la visual, la intelectual, pero no estamos contando sus familiares. Porque dentro del entorno de una persona, yo te aseguro que tú conoces a alguna persona con discapacidad, y cada discapacidad tiene su propia necesidad. Entonces, vamos a ir con esos planteamientos claros, fiscalizando el cumplimiento de la ley. Vamos a dejarlo ahí, José Luis, para regresar con Esperanza, que va con el número 10, Juntos por el Perú. Digamos, y en el caso de José Luis, ampliaba un poco más el panorama en términos de otros temas. ¿Cuáles son los planteamientos que tienen ahí Esperanza ustedes en Juntos por el Perú? Hablabas de, y también lo ha tocado José Luis, sobre las personas que están alrededor de las personas con discapacidad. Ahí has dicho, ahí hay que hacer, incorporar eso en la ley, hay que ver, ¿qué más? Hay, bueno, nosotros la verdad es que, como le digo, pensábamos en algo sistémico. Por ejemplo, una administración social de la ciudad, ¿no? Que la desmercantilice. Tenemos alcaldes que se han deshecho de los espacios públicos y, bueno, eso no redunda en un mejor transporte, no redunda en los presupuestos para ser accesibles las calles, porque la accesibilidad también es algo integral. Nosotros estamos, como te decía, en mi primera intervención, primero es el, también tenemos un proyecto para el asistente personal. Es lo que hacemos, trabajos profesionales, y en realidad la mayoría de personas con discapacidad usamos un asistente personal y ese trabajo tiene que ser regulado, ¿no? Tiene que ser regulado porque, claro, se puede, muchos de nosotros hemos recurrido al empleado del hogar, pero no son empleados del hogar, son asistentes personales y su trabajo tiene que ser regulado. Tenemos un tema con el, con el tema de las sanciones, este, hay nuevos, nuevos formatos de discriminación. También tenemos un asunto con varias leyes que no son, no están reglamentadas. Tenemos sistemas como, por ejemplo, el SNAINA, el Sistema Nacional de Prevención contra la Violencia, de la Violencia, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia la Mujer y hacia los integrantes del, del grupo familiar que no son muy sensibles, o sea, estamos mencionados como personas, mujeres con discapacidad, familiares con discapacidad, pero no son muy sensibles a nuestra, a nuestra diversidad, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que no están recogiendo, por ejemplo, esos protocolos, no hay forma de separar quienes necesitan atención preferente, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, bueno, aquí hay un cuarto llenecito de denuncias, pero tendría alguien que separarlas para buscar en el expediente si son mujeres con discapacidad, si son familiares con... O sea, no está, no hay la ficha que recoge las denuncias, no las está recogiendo, por ejemplo, con el grado de urgencia, ni con el riesgo por la discapacidad. Por ejemplo, una mujer ciega que va a recibir una notificación de su denuncia y la recibe en impreso, ¿quién la lee? El agresor, no la lee ella. Entonces, hay una serie de contextos que no están considerados. Por ejemplo, otro tema, el REDAM, el Registro de Deudores Alimentarios. Tú le debes a tus hijos los alimentos, pero ¿qué pasa si esos hijos, además de los alimentos, necesitan terapias, medicinas para vivir? Entonces, esa ficha que recoge la denuncia de la madre, porque el hijo no hace el juicio, pide la madre. Entonces, debe tener cómo recoger, no solamente que tiene discapacidad, sino la diversidad de la discapacidad, la naturaleza de la urgencia y el riesgo. De acuerdo. Ahí, Esperanza, vamos a dejar un ratito para también pedirle a José Luis que reaccione un poco sobre eso, que de verdad es un drama, ¿no es cierto?, en términos de las consecuencias que esto puede tener para otros también. Claro, la problemática es amplia. Hay una gran demanda en todos los sectores porque es una población vulnerable, pero hoy en día, hasta la fecha, no hay un presidente del CONAIS, que es el Consejo Nacional de Interacción de la Persona con Discapacidad, desde la fecha de finales de noviembre que fue destituido el señor licenciado Darío Portillo. Hoy en día, la viceministra de Poblaciones Vulnerables ha asumido de encargatura. Entonces, desde ahí empezamos el tema de la problemática. Pero más importante, en este periodo complementario, también es revisar algunos proyectos de ley que han quedado en la Comisión, en la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad. ¿Hay alguno en particular que tú dirías que tiene que retomarse, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la beca para personas con discapacidad, por ejemplo, el proyecto de ley del cuidador para la persona con discapacidad severa. Hay un proyecto de ley que está de la congresista Estela Agustíos, de una agrupación parlamentaria, que regula el tema de la persona que hace una atención especializada a una persona con discapacidad severa, porque tiene grado de dependencia, como bien lo menciona Esperanza. Muchas personas con discapacidad dependen de una persona para poder sobrevivir. Yo tengo un familiar directo, hija de mi hermana, que tiene multidiscapacidad y cuando trabaja todo lo que prácticamente gana es para su transporte, para sus terapias y para darle calidad de vida. Entonces el Estado ahí tiene que dar una mirada más integral y más abierta, transversalmente. Pasamos del trabajo al transporte, la accesibilidad, te hablo de la educación. No es posible que solamente el 12% de las personas con discapacidad en etapa escolar puedan acceder a la educación. ¿El 12%? Según la Defensoría del Pueblo el año pasado, de más de 700.000 personas en edad escolar, solamente 90.000 acceden a la educación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no cumple con la ley. Simplemente es el cumplimiento de la ley. Necesitamos un representante que lamentablemente no tenga ningún interés personal ni particular. Como lo dicen las municipalidades, hay 43 municipalidades en Lima que tienen que ejecutar el 1% de su presupuesto en accesibilidad y en OAP, que es la Oficina Municipal de la Atención a la Persona con Discapacidad. Y tú le preguntas a cualquier persona con discapacidad y te dice que el OAP no sirve para absolutamente nada. No le resuelve nada. Y el otro 0.5% debe ir para rampas, para accesibilidad, para... ¿Qué tampoco se hace? No, tampoco hay. Sí, pues. Entonces, ya sí... ¿Y ahí qué cosa es lo que propone el Consejo? Fiscalización al cumplimiento de la ley. Fiscalización al cumplimiento de la ley. Yo sí me voy a comprometer en ir a fiscalizar con el cumplimiento de la ley de manera efectiva y real. Yo he trabajado en fiscalización en municipalidades. He sido jefe de fiscalización, también he sido jefe de seguridad ciudadana. Conozco la problemática. Y también empoderar el CONAIS. Y el CONAIS ya no debe ser una mesa de partes. Hay una declaración y una denuncia del presidente Deportillo, que le querían hacer otra... De su presupuesto hacer otras actividades, que no están de acuerdo a la discapacidad. Hay una dirección de fiscalización, que yo propuse en unas mesas de trabajo anterior cuando yo trabajé en fiscalización, que de las multas, la ley lo dice, de las multas que genere el CONAIS, se deben utilizar esos fondos para capacitación, para emprendimiento laboral, para... Uf, con todo lo que se podría pagar, podrías hacer un montón de cosas. Imagínate el SAT, que es un ente recaudador. Uf, y además que ese te hace pagar de todas maneras. Claro que sí, pero debe generarse el mecanismo para que la multa sea efectiva, que no sea un saludo a la bandera. Entonces, ahí podemos generar recursos que no los tenemos para empoderarnos como población vulnerable. De acuerdo. Esperanza, en el caso de ustedes, porque tú has hablado de modificaciones legales, una mirada más comprensiva, has hablado efectivamente del tratamiento de casos de violencia y otros que se ayudan de ellos y cómo tienen consecuencias, inclusive, no solo en las personas directamente con una discapacidad, sino los familiares. Pero en el tema de la fiscalización, por ejemplo, ¿qué labor planteas, podrías desarrollar? O sea, lo que está ocurriendo es que mientras varios modelos de fiscalización, yo soy empleada pública, trabajo en una entidad de salud, pero mientras los modelos, todos los modelos han avanzado a la fiscalización, a sectorizar la fiscalización, hablamos ya de fiscalización posterior, la fiscalización general, la prevención del delito o de la infracción, porque eso lo usan mucho los tribunales. Nosotros, el tema de discapacidad y otras poblaciones vulnerables se ha quedado en una fiscalización plana. Le tomas la foto y, bueno, a veces gente, como yo les decía en un evento a mis compañeros, barre para que vayan los compadres. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la cuota por sí misma, o sea, la cuota laboral del 3% en las empresas privadas y el 5% en las empresas públicas, por sí misma no funciona. Necesitamos fiscalizar y también el tema de fiscalización posterior. Y pasa lo mismo con la educación inclusiva. Tenemos los SANE, que son los servicios para la atención, para el apoyo a los profesores, a las escuelas que están incluyendo estudiantes con discapacidad. Yo soy un producto de la escuela inclusiva. Entonces, sí se puede, es posible, pero obviamente son varios actores que tienen que intervenir. Y el tema de ejecución del presupuesto, estamos viendo cómo más de 42 sectores, los sectores están devolviendo más del 42% de su presupuesto. y el PPR, que es lo que se está usando en la gestión pública, no es nuevo, o sea, no se trata de que porque han cambiado de modelo, no, se están devolviendo. Entonces, imagínese eso en el tema de discapacidad. No, 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 es terrible, es una afrenta tremenda. Es terrible. Ahora... O sea, digamos, si ya es poco y eso poco no se usa, es, digamos, realmente muy grave, ¿no? Claro, entonces, porque, por ejemplo, nosotras las mujeres en el acceso a la salud, yo no tengo problemas con la performance de mi cuerpo porque mi discapacidad es sensorial, pero una mujer que usa silla de ruedas o que tiene una performance diferente en su cuerpo por razones obvias, ¿no? De razones de enfermedades degenerativas, no puede, por ejemplo, hacerse el chequeo ginecológico porque no hay equipos en los centros de salud y es peor, el CONADIS no se ha preocupado por tener un directorio, por ejemplo, de pediatras que puedan atender a especializados, que puedan atender a chicos con discapacidad intelectual. No tenemos equipos para que las mujeres con discapacidad física o con diversidad funcional tengan, puedan atenderse, hacer el examen de las mujeres. Ajá, de acuerdo. Ahí hay que, este, hay, digamos, una labor efectivamente de fiscalización, de cambio de leyes para poder asegurar que justamente tengan acceso a este tipo de atención claramente especializada. Yo te quisiera agregar algo aquí, ¿no? Tenemos un problema porque, claro, cuando hablamos de sanciones estamos pensando solo en el infractor, ¿no? O solo en la persona que comete o en la infracción o el delito porque hay diferencias significativas entre infracción y delito. Pero no estamos pensando, por ejemplo, en como esta es una crisis de régimen, nuestra meritocracia también es crítica. Entonces, ¿qué está pasando? A mí, yo soy, a nosotros varias veces han sacado a una persona por un escándalo como encontrar, por ejemplo, los autos de un sector llenos de cables robados, de teléfonos, y esa persona ha ido a un cargo mejor, a otro sector, pero con un cargo mejor. Entonces, tenemos una meritocracia en crisis y cuando la crisis vulnera a todos, los que ya tenemos vulnerabilidad, se multiplica nuestra vulnerabilidad. Claro, es doble la afectación, efectivamente, ¿no es cierto? Y ahora, justamente, quiero solamente preguntarle a José Luis por esto que mencionaba Esperanza, ¿no? ¿Cómo se hace para que se pueda incorporar todos estos elementos que ya no solo tienen que ver con las personas con discapacidad, sino con los problemas del país? Tú comenzabas diciendo en tu presentación inicial yo voy a entrar a luchar contra la corrupción, vamos a hacer... Los temas, pues, que nos afectan a todos, ¿no? Que nos afectan a todos, porque de ahí tenemos que empezar. Ya, entonces, quisiera que puedan hacernos llegar su posición frente a los temas que van a tener que ver también, y una reflexión ambos sobre el comportamiento del Congreso con los temas que ustedes hasta ahora han descrito. Porque Alánza para el Progreso, y junto por el Perú, o junto por el Perú en su versión, digamos, Nuevo Perú en su vínculo inicial con el Frente Amplio, los dos han tenido representación en el Congreso. Entonces, mi pregunta junto con estos otros temas es ¿por qué no se ha avanzado más en estos temas que ustedes han planteado ahora? Bueno, en mi caso, yo vengo como invitado al Partido Alianza para el Progreso porque considero que fue una invitación para una visión del país. Como bien lo mencionas, han habido algunos casos de algunos ex-congresistas en el caso del Premier Villanueva que ha sido también invitado y hoy en el día preso estuvo también parte del gobierno de Ollantumal y el gobierno del presidente Vizcarra. O Don Aire también, ¿no es cierto? Nosotros y el partido Sanjó definitivamente también fue invitado. Tiene posiciones claras, se muestra clara de firmeza que hoy apuesta por la gobernabilidad del país, por no ser obstrucionista, apuesta por una visión del país, por reactivar la economía, por impulsar el crecimiento económico, por igualdad de oportunidades. Por eso apuesto por este proyecto país, por eso me he sumado a Alianza para el Progreso, porque somos un partido de centro, un partido que apuesta por la vida, por el tema de discapacidad que ha sido muy olvidado. Yo lo he hablado en muchas oportunidades en el partido y vamos a ir a fiscalizar efectivamente sin temor a enfrentarnos a los alcaldes provinciales de Lima o a los alcaldes distritales, porque eso es lo que uno tiene que tener. Mano firme, decidida, sin ningún tipo de intereses, porque definitivamente si tú vas defendiendo intereses de alguien y vas a querer fiscalizar, al final no vas a cumplir la... Y quería preguntarte, aprovechando, José Luis, sobre tu actividad profesional que tiene que ver también con el deporte, ¿no? Así es. Ahí, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? ¿Ha mejorado la situación? Una de mis propuestas es declarar interés nacional la creación de un Ministerio del Deporte. Yo considero que ya el 2021 un país como nosotros, como el Perú, debe ya seguir claros ejemplos a nivel región como Sudamérica, como lo tiene Chile, como lo tiene Brasil, como ya lo discutió Colombia, como lo tiene Ecuador. No va a ser un más gasto, como lo cree el Estado hoy en día, porque hoy en día le ha dado el legado al IMAG 2019, le ha extendido como un decreto de urgencia por dos años más al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En un primer momento lo quería dar a Comercio Exterior. El presidente del IPD ha declarado que está en reestructuración del IPD y yo lo sé, porque hubo un retiro de los programas de apoyo al deportista, en el cual han sido más de 140 deportistas. Es algo incoherente, un poco incoherente, post Juegos de Lima 2019, retiro de programas de apoyo a todos. Definitivamente el manual no está ajustado a nuestra realidad, eso es verdad. Pero después del éxito de los Juegos de Lima 2019, en el cual fui partícipe, el legado que está en la infraestructura, no podemos permitir que ese legado se pierda. No podemos, entonces yo planteo la revolución del deporte desde abajo, de la educación física. ¿Por qué? Porque el deporte te aleja de la delincuencia, te aleja de las drogas, te aleja de las enfermedades que existen hoy en día. Los niños, hay altos índices de obesidad y diabetes en el país. Entonces, hacia arriba. Entonces, más de 54 millones de soles se están yendo al legado del IMA 2019 para solamente la administración y pago de planillas. Las planillas del Comité Organizador del IMA 2019 no son planillas sueldos mínimos, son planillas doradas y seguramente va a haber una comisión investigadora en el Congreso más adelante. ¿Le propondrías tú, por ejemplo? Yo creo que sí. ¿Sientas el Congreso? Yo considero que sí, yo soy un pro deporte, un pro familia y considero que sí. ¿Por qué? Porque ya no más burocracia. Dicen que en un ministerio del deporte sería más burocracia. No, no va a ser más burocracia. El IPD, después de su restructuración, hay voces en el deporte grandes que están diciendo que sí es viable. Entonces, yo voy a pelear por eso desde el Congreso. De acuerdo. Esperanza, en el caso, digamos, para incorporar otros temas también que están relacionados con lo que inevitablemente ustedes van a ver, lucha contra la corrupción, que es clave, pues, digamos, la disolución del Congreso tiene que ver con cosas muy concretas, ¿no? Es que se le ocurrió al presidente de Solero porque hay problemas. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, para empezar, limpiar el camino del Ministerio Público y del Poder Judicial de las barreras que impiden la lucha contra la corrupción es una tarea importante en la que vamos a continuar. Pero no vas a poder encarcelar a todo el Perú, ¿no? O sea, eso es imposible, ¿no? Entonces, hay que pensar en que también hay que fortalecer los comportamientos resilientes, intolerantes a la corrupción y cómo. Una de las fórmulas, primero, es que tenemos que desconcentrar, tenemos varios monopolios aquí, entonces, tenemos que trabajar leyes antimonopolio y para la desconcentración de medios porque esos medios no están, o sea, no están promoviendo esos comportamientos resilientes. la otra forma es que empecemos a potenciar, a fortalecer las organizaciones sociales que hacen trabajos cívicos ciudadanos, ¿no? como los scouts, como grupos así y también, por supuesto, los mecanismos que los controlan para que no nos salgan unas manos limpias como nos salió en Lambayeque, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ya desde 2016 los municipios tienen una herramienta que se llama RUGOS, el Registro Único de Organizaciones Sociales. Ese registro, la visión del legislador era que haya un registro, que haya un cuadernito con los nombres de las organizaciones, ¿no? Pero nosotros podemos darle un sentido mayor y mejor de acuerdo a nuestra realidad haciendo que esas organizaciones, que las comunas distritales, provinciales, conozcan a sus organizaciones y conozcan lo que hacen, las controlen y además las fortalezcan. Que, por ejemplo, hacer voluntariado le signifique bonos a una persona que quiere postular, por ejemplo, a la escuela de oficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque a la escuela de oficiales de la policía. En la PNP, por ejemplo, para mí no hay equidad con este tema de los oficiales y los subalternos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí faltan pues una meritocracia más plana, más democrática y que, por ejemplo, le signifique a la gente hacer voluntariado porque como estamos nosotros ahora precarizados, la gente invierte de 12 a 14 horas en trabajar y en volver del trabajo por el tema del transporte, por diferentes razones. Entonces, ¿con qué tiempo va a hacer voluntariado servicio cívico? Nos estamos atomizando. Entonces, para que la gente sí tenga interés, no les puedes pagar, por ejemplo, pero siguiendo el ejemplo de los bomberos, ¿por qué siguen habiendo bomberos si no les pagan hasta los maltratan? ¿Por qué? se mueren porque ser bomberos les significa algo, ¿no? Por lo menos, no solamente un placer del alma, sino que tiene que significarles, por ejemplo, bonos, bonificaciones en las universidades, en el Serum, en el Sesigra, o sea, tiene que significarles, tiene que significarles. Vamos a dejarlo ahí para, al último, van a tener una posibilidad para que puedan enfatizar en aquello que consideran de lo que han hablado u otras cosas que quieran plantear pueda ser relevante para que los que nos están siguiendo a esta hora puedan interesarse por votar por ustedes. En el caso, José Luis, digamos, acá hay un tema que está vinculado a cómo la institucionalidad se relaciona con la sociedad civil organizada, porque hay muchas, efectivamente, representaciones de la sociedad de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué planteamiento tienen ustedes? ¿En el tema de la sociedad civil? Sí, 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 sí. ¿Su relación con asociaciones, con gremios, con organizaciones? Bueno, nosotros nos hemos reunido con las asociaciones de personas con autismo, las asociaciones de personas con discapacidad severa, las asociaciones con discapacidad intelectual, la asociación de sordos del Perú, y hemos recogido la problemática de cada asociación, la asociación civil, que dentro de todo cada uno tiene una necesidad. Hay una ley del autismo, de la persona con autismo, que tampoco se está implementando de manera progresiva como lo debe decir la ley. Entonces, mi planteamiento dentro de todos esos colectivos que me he reunido durante estos dos meses que he estado de campaña electoral, es unirnos. Mi mensaje y mi lema de campaña es unidos somos fuertes. Es la unidad, porque cada uno está haciendo su lucha de manera individual por colectivos y aún así no vamos a ser escuchados. El 3 de diciembre último fue la marcha por el Día Internacional de Personas con Discapacidad y fue un colectivo grande a las afueras del ministerio a reclamar no algo, no proyectos de ley, no leyes nuevas, simplemente el cumplimiento de la ley. Entonces el planteamiento ahí con ellos es, obviamente, si me dan la elección popular marcando el A19, yo me he comprometido con todos esos colectivos, he firmado compromisos, he firmado actas, el último sábado estuve con los dirigentes de todos los colectivos a nivel nacional de personas con discapacidad, en el cual he firmado un acta de compromiso en el cual me comprometo, simplemente al cumplimiento de la ley 2997.3, a efectuar progresivamente que se cumpla el pago del programa Social Contigo, que es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para personas con discapacidad severa, es una pensión no contributiva, que hasta la fecha no ha llegado a nivel nacional, solamente ha llegado a 18 regiones aproximadamente y no ha llegado a la totalidad y hay muchos padres que están reclamando por sus niños, pero el CIFOF, que es el Sistema de Focalización de Hogares, no los incluye porque bueno, dice que tiene que ser extrema pobreza, pero en muchos casos son extremos pobres, pero obviamente no tienes que tener absolutamente nada en tu casa, entonces hay algo ahí que no está funcionando y eso viene desde la municipalidad, entonces hay una demanda bien fuerte, bien fuerte, entonces hay que tener una retención y obviamente mi compromiso ha sido eso con todas las organizaciones sociales. Esperanza, tenemos ahora, ya estamos en la parte final, yo quiero agradecerles muchísimo por venir, pero quisiera darle un minuto a cada uno de ustedes para que puedan poner énfasis en algún tema, algún punto concreto e invitar a nuestros televidentes, oyentes para que puedan votar por ustedes este domingo. Bueno, quienes hemos crecido con la discapacidad nos hemos encontrado a través de muchos momentos de nuestra vida con diferentes formatos de exclusión y sabemos que las leyes no arreglan todo, pero implementar prácticas legislativas en el Congreso, por ejemplo, el tema de la consulta, nosotros no estamos, no está todo el tiempo, no se nos consulta lo que se va a legislar con nosotros, ¿no? Este, ya nos, en la comunidad ya nos conocemos, sabemos quién nos consulta y quién no. Entonces, y estamos, necesitamos estar representados en el Congreso porque no lo hemos estado en los otros congresos anteriores. yo voy con el número 10 de Juntos por el Perú y este 26 de enero si tú quieres paridad, si reconoces que las mujeres y las personas con discapacidad estamos subrepresentadas no solamente en el Congreso sino en diferentes estamentos, en diferentes instancias, dame tu voto para poder representar a la comunidad. Muy bien, Esperanza va con el 10 por el Perú. José Luis. Bueno, soy José Luis Casas, defendí a mi país en la lucha contra el terrorismo, lo he defendido en el campo militar, lo he defendido en el campo deportivo trayendo muchas medallas para mi país, lo he defendido en el campo social, haciendo actividad social durante muchos años antes de postular, soy fundador de una asociación de personas con discapacidad que promueve el paradeporte, por eso también creemos que el deporte cambia la vida de las personas. Este 26 de enero te invito a que marques la A y escribas el número 19 por un ciudadano honesto, transparente, que no tiene ningún tipo de antecedentes y que quiere trabajar y seguir viviendo al país. Bueno, muchísimas gracias Esperanza, muchas gracias a José Luis, de verdad que ha sido un gusto conocerlos, espero que entren al Congreso, sería muy interesante no solo por una representación que se hace urgente y necesaria, sino porque tienen una serie de planteamientos muy concretos que creo que harían bien alguna manera de relacionar a la gente con el país y con la institucionalidad que todavía en general es precaria, pero en lo que ustedes han planteado más todavía. Muchísimas gracias a Esperanza Villafuerte que va con el 10 por Junto por el Perú y a José Luis Casas que va con el número 19 por Alianza por el Progreso. Que te vaya muy bien, que te vaya a lo mejor. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, así que no se muevan. No Hay Derecho presentó Elecciones 2020. Para estar siempre informado en lo político, en lo social, para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo, para saber de lo que nadie se atreve a denunciar, www.idlradio.pe con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola amigos, soy Manuel Chaprado, y hoy les quiero hablar sobre un tema que no se comenta mucho en los medios, pero que constituye un gran problema en nuestra sociedad. ¿Sabían que el Perú es el tercer país en el continente con mayor tasa de víctimas de trata de personas? Delante nuestro solo están México y Colombia. Es momento de empezar a cambiar esta situación, porque el Perú no trata. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola amigos, soy Alonso Cueto, y hoy les quiero hablar sobre la trata de personas. Este es un grave delito que tiene penas muy altas, pero que suele confundirse con otros como la explotación sexual o laboral. Es trata cuando se capta, transporta y se retiene a una persona contra su voluntad para explotarla sexual o laboralmente. Los jueces deben ser capacitados para detectarlo. Es momento de empezar a cambiar esta situación, porque el Perú no trata. El Perú tiene que ser un país libre de delitos y de corrupción. Continuamos en... No hay Derecho A esta hora, Noticias de la Red Descentralizando la información y el debate Estamos de vuelta aquí en una Derecho. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, si es posible, gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a irnos al Cusco. Ahí está Wilson Chilo con información. Wilson, buenos días. Hola, gracias. Muy buenos días. La noticia desde la ciudad imperial. Hace días de las elecciones congresales, la mitad de los votantes en las regiones del sur no ha definido su candidato. Este escenario de desafecciones por el corto tiempo de la campaña, la desconfianza en los políticos y las propuestas inviables o ambiguas que reforzan el desinterés de la ciudadanía. Entre las anécdotas de este proceso electoral, esta última semana, un candidato de Cusco cometió una infracción. Así lo advirtió la Dirección Desconcentrada de Cultura. Se trata del candidato del Partido Alianza para el Progreso, Aníc Félix León Charca. El postulante no tuvo mejor idea que grabar un spot propagandístico desde la Alianza Inca de Machu Picchu, hecho que está prohibido. Este mismo candidato también anunciaba cambio de constitución, promesa que ha sido negada por el propio César Alcuna. Desplante total. Por último, este último fin de semana, Marta Chávez, representante del fujimorismo más duro, estuvo en el Cusco. Ella fue recibiendo el aeropuerto con abucheos y silbidos, mientras que otro grupo de simpatizantes de su partido lo guiaron hacia su vehículo. Para la red nacional de IBL Radio, Wilson Chilo. Muchísimas gracias, Wilson, por esa información desde el Cusco. Vamos ahora a trasladarnos a otra zona del país. Nos vamos a Arequipa. Jorge Luis Condori con información. Jorge Luis, buenos días. Buenos días, Flazer. Bueno indicarte que en Arequipa, una pequeña Valentina, una bebé de tan solo dos meses y tres días, falleció ayer en el hospital Honorio de Real Espinosa, la menor estaba a la espera de ser trasladada al hospital del niño en Lima. A pesar del dolor de la madre, Melania Andrade Quispe, señaló que necesita explicaciones que por qué no se priorizó el traslado de la bebé, a pesar que los doctores del nasocomio sabían de su delicado estado de salud por problemas cardíacos. La joven madre señaló que analiza solicitar ayuda para ver si hubo una negligencia médica, ya que nunca le dijeron que su hija tenía neumonía. Además, cuando la joven madre dio a luz el pasado 16 de noviembre del año pasado 2019, tampoco se le avisó que su pequeña sufría del corazón. El gerente regional de salud, Mel Muñoz, señaló que apenas se enteró del hecho, se puso en contacto con el Instituto Nacional del Niño, en San Borja y Breña, que obtuvo cuatro camas y el CIS aprobó sus traslados, pero la ambulancia aérea no pudo llegar porque tuvo una contingencia en Tarapoto que trasladaba también a una pequeña hacia Lima. Desde el hospital dijeron que la solicitud de traslado de la pequeña Valentina se hizo el 8 de enero y la residencia fue aceptada recién el 15 por la falta de una cama en cuidados intensivos en Lima. Desde Arequipa, informó Jorge Luis Condori para IREL Radio. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por esa información. Desde Arequipa, vamos ahora a trasladarnos al norte del país. Ahí en Tumbes, José Paul Rioja con la información. Paul, buenos días. Glatzer, buenos días. El gobierno regional de Tumbes, así como sus unidades ejecutoras durante el 2019, no pudieron comprometer parte del dinero que correspondía a la fuente de recursos ordinarios asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ello, más de nueve millones de soles serán revertidos oficialmente a las arcas del Estado en las próximas semanas. El gerente de planeamiento, el contador público colegiado Antonio Paul Seminario, precisó que ese dinero se está tratando de incorporar como saldos y en la quincena de febrero se conocerá el monto exacto que se revertirá. Según el portal de transparencia económica, son nueve millones setecientos treinta y ocho mil setecientos cinco soles los que están en riesgo de revertirse. La sede central es la entidad que más recursos revertirá, seis millones trescientos noventa y cinco mil, mientras que la dirección de salud y el hospital regional suman más de un millón. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información. Desde la región Tumbes hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Voy a una pausa, regreso de un instante y entramos a nuestra hora cultural. Hasta aquí, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Ahora también estamos en iVoox, búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. Para estar siempre informado, en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. A ver, cuéntame, Juanita. ¿Cómo te sientes ahora que sales del albergue? La verdad que un poco nerviosa, pero bien. Usted me ha ayudado a ver las cosas de otra manera. Mucha suerte, Juanita, que te vaya muy bien. Trata de seguir el plan que hemos acordado. Y cualquier cosa nos comunicamos. ¿Ya tienes mi teléfono? Sí, claro que sí, señorita. ¿El lunes que empiezas en tu trabajo? No olvides llegar puntual. Recuerda que debes ser muy responsable. Por supuesto. El que ustedes me apoyaran a obtener este empleo es muy importante para mí. Vas a ver que saldrás adelante y no descuides tus estudios. Claro que no. Imagino que me invitarás el día de tu graduación. ¡Claro! Por supuesto que sí. Esa es mi prioridad. Todas las instituciones del Estado tienen el deber de trabajar juntos para reintegrar a las víctimas de trata de personas. Trabajemos de la mano por el futuro de las niñas, niños y adolescentes. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola amigos, soy Cristian Isla y vengo a hablarles de la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. ¿Sabías que de las 1.433 denuncias en el 2017, el 85% de las víctimas fueron mujeres? El momento de cambiar y de decir, el Perú no trata. ¡Suscríbete al canal! www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Continuamos en... No hay derecho. El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y estamos en nuestra hora cultural, espacio que nosotros siempre tratamos de promover y hacer con el mayor de los gustos porque nos permite, como digo todas las mañanas, compartir con ustedes y por supuesto a nosotros también conocer y ponernos en contacto con una serie de presiones y artes y culturas que son de los más interesantes, de los más importantes, de los más relevantes. Algunos son emprendimientos que se derivan de algunas políticas y gestiones culturales que se producen desde políticas estatales, las menos porque todavía ahí estamos avanzando. Otras que tienen que ver con emprendimientos más bien particulares, de colectivos, de asociaciones que también a veces a contracorriente están sacando adelante un montón de cosas que es bueno puedan ustedes conocer. Pero de lo que sí estoy convencido es de que cada vez hay más. Ahora alguien podría decir sí, pero todavía no falta. Pero creo que estamos avanzando en la decisión correcta y el arte y la cultura son centrales también para fortalecer nuestra propia democracia. Y esta mañana vamos a hablar de tradición, vamos a hablar de danza y vamos a hablar de una presentación de lo más interesante de un espectáculo que se va a producir este sábado y que se llama Pasionaria. Y que tiene que ver, y por eso digo histórica, con mujeres y tiene que ver con la mirada de mujeres hoy de lo que fueron las Pasionarias en su momento que Luz Gutiérrez, que es directora de La Trensa Danza y que es una reconocida persona vinculada al arte y la cultura, al folclore y la danza en particular de hace muchísimo tiempo. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Qué gusto devolverte. A ver, sí pues. A ver, eso, me da mucho gusto, me emociona conversar contigo. No, encantado de poder tenerte esta vez para hablar, y estamos conversando un poquito antes de salir al aire, sobre la Pasionaria, ¿no es cierto? Que este es un vals, ¿no es cierto? Inspirado en Dolores... Ibaruri. Ibaruri Gómez, ¿no es cierto? Que le hace el compositor... Caramandunca. Ampudado Caramandunca, efectivamente. Y que da cuenta, pues, de las Pasionarias, que son, a ver si lo digo bien, y tú nos cuentas un poquito más, mujeres de diversa condición y diversas características, poetizas, bueno, escritoras, pero mujeres también. Pero cuéntanos un poquito sobre la historia de las Pasionarias, luego repasamos un poquito sobre La Trensa Danza y terminamos en el espectáculo. Ya, genial, sí. Bueno, este vals que se llama La Pasionaria. La Pasionaria, sí. Y que algunos le atribuyen diferentes autores, pero básicamente yo lo he encontrado como Caramandunca, quien fue que lo compuso, ¿no? El hermano de Rosa Mercedes Ayarza. Y al encontrar este vals en la búsqueda de hablar de mujeres y en la búsqueda de hablar de nosotras, las mujeres, como representantes de una época difícil en la cual estamos viviendo, o en todo caso ha saltado mucho más a través de la prensa o se quiere enfocar de otra manera, es que esa preocupación como mujer a mí me toca como artista. Claro. Y esa fue la primera búsqueda que yo tuve al momento de concebir esta puesta en escena, ¿no? Quiero hablar sobre mujeres, pero en mi cabeza también estaba, quiero hablar sobre el criollismo, que es algo que como limeña y como alguien que se ha creado desde niña en un ambiente de tertulia, con sus tíos, con sus primos. Entonces había algo ahí que me enganchaba fuertemente. Y en esa búsqueda, conversando un día con mi madre, me dice, ¿recuerdas que a tu abuela le gustaba el vals La Pasionaria? Y yo le digo, creo que sí. Ya. Y ella lo cantaba, me dice. Y yo, y inmediatamente se viene toda esa evocación y esa sensibilidad con relación a otras mujeres. Ahora, pero digamos, cuando, conversando con tu mamá, te planteaba La Pasionaria, ¿tú tenías nítida la canción, el vals, y nítida lo que tu abuela hacía, o no? Claro, en ese momento comencé a recordar cómo ella también lo cantaba y con el sentimiento que lo cantaba. Y cómo lo cantaba, que era una... Como mujer, claro, con todo esto que la letra nos habla de este amor, y no solamente amor de pareja, sino en general el amor hacia el mundo, este amor que te lacera de alguna manera y que buscas. Entonces, cuando ella detonó eso, inmediatamente yo comencé a buscar quién era la... cuál era el origen de este vals. Y me encontré con lo que ya has dicho tú. Sí. Alfvore Sibarruri, revolucionaria española en la década más o menos del 50, una mujer que levantó a las masas obreras, que incentivó a las mujeres a que no solamente se dedicaran a ser las asistentes de sus esposos, y se autodenomina La Pasionaria, que es una flor, la pasiflora, que es la flor de la pasión. Ajá. estaba la historia, contaba historia y bueno, y entonces solamente para seguir refiriendo en detalle digo, a la pasionaria cuando se se hace este vals, ¿no es cierto? y cuando la pasionaria era ¿qué tipos de mujeres? digamos, la encarnan en el término ¿no es cierto? porque hay de todo, ya el planteamiento mismo era de ruptura de un orden en ese momento establecido que veía a la mujer como anexo, como accesorio y entonces la independencia de la mujer de ese tipo de estereotipo era muchas veces el arte mismo o sea, poetisas, escritoras pero ¿qué más? ¿qué más había ahí? en esa caracterización, digo, a la pasionaria bueno, no hay que olvidar a Bartola Sancho Dávila bailarina de marinera limeña una morena muy admirada por todas las clases sociales las tías emperifolladas ya querían descubrir los secretos de sus pasos a la hora de bailar para poder imitarla Beleguía cerraba las calles para poder irla a bailar y observarla en estas encerronas entonces ella también es una mujer muy importante y otra que a mí me gusta muchísimo es Serafina Quinteras entonces Serafina Quinteras está presente dentro del trabajo escénico con su con su texto Parlamanías ya ¿no? y que justamente habla de estas mujeres que comienzan a recitar en un momento de la obra que dice vamos al congreso a hacer firuletes ¿no? una nueva vida tiene que empezar y etcétera etcétera ¿no? ese es de su libro Así habló Sara Pastros y entonces me parecía magnífico ir encontrando a mujeres poetizas bailarinas como ya mencioné compositoras y en realidad siempre el mundo del criollismo más estaba visto desde el lado masculino y es más que lo es ¿no? de verdad entonces también mi preocupación fue bueno ¿cómo comienzo yo a descubrir a estas mujeres que están aquí presentes en el mundo criollo y que claro son menos vistas porque más se reconocen los nombres masculinos que femeninos no porque además yo siempre he dicho la historia mayoritariamente la han escrito hombres y los hombres digamos han interpretado tecnicamente las historias por eso es que y eso es bueno porque creo que esto es parte de eso que tú al comienzo lo decías con mucha convicción es una reivindicación también es una lectura diferente a lo que se ha hecho en torno a esto si sobre imágenes vamos viendo para entrar a porque hay una caracterización ¿no es cierto? pero mientras nos van poniendo imágenes solamente quiero hacer una reseña breve que puedas hacerlo para nosotros sobre la trenza danza para después contarle a nuestros televidentes cómo es que la trenza danza está desarrollando este tipo de obras que van a presentar ahora sí nosotros somos un colectivo escénico que surgió en el año 2010 y que justamente la propuesta de este colectivo era hacer temas relacionados con el folclor y con el folclor de proyección y con la tradición pero dándole un nuevo giro a la forma de plantear escénicamente el guión y el trabajo de movimiento y este nuevo giro justamente es pensar en cosas que nos tocan y saberlas trabajar para presentarlas no solamente como un collage de danzas sino justamente como una temática que toma el folclor para a partir de ahí comenzar a plantear otros temas claro para generar una narrativa digamos y plantear una mirada un enfoque ahora mientras hablamos nos ha pasado pero si quisiera ahora sí para irnos al espectáculo escénico La Pasionaria ¿no es cierto? ahí estamos sobre imágenes Lucy nos puedes ir contando sí, bueno ahí está una de las bailarinas Claudia Cruzate es una de ellas que está en ese momento trabajando esta escena de estas mujeres que ha sido concebida entre estas mujeres que pueden ser cualquier mujer común que hay en la calle que puede ser pero está ambientado la puesta en escena está ambientada en la época de ahora el criollismo que es los años 50 y por eso tenemos a todos los artistas vestidos ahí su usanza pero sin embargo pero que bien hecho ¿no? sí, pero sin embargo a la vez yo estoy jugando con una cuestión atemporal es decir tú vas a entrar a una jarana limeña como espectador y vas a sentirte que estás como fuera de tiempo por la vestimenta pero de la misma manera ellos son bailarines de ahora son jóvenes que tienen también características y movimientos y personalidades de hoy entonces es un juego que hay entre estos momentos ellas están justamente sentadas ahí en la silla donde yo les dije bueno vamos a hacer una secuencia coreográfica que está que está con el con tocada en vivo con la marinera la flor de la manzanilla donde ustedes no se van a mover de sus sillas y en ese momento o sea todos los movimientos son en la silla son en la silla van a bailar la marinera limeña ustedes sentadas en la silla con esta idea de querer reivindicarse de querer salir de querer decir pero como somos mujeres nos van a decir siéntate hijita tú eres mujer no hablas mira mira que magnífica manera de plantear un asunto efectivamente tan cotidiano y pertinente hoy o sea o vigente hoy pero hay que contradecirlo por supuesto y en este otro momento también tenemos a ellas y la pasionaria es la bailarina que está ahí de espaldas ella en ese momento está mirándolas y diciéndolas levanten el rostro no 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 callen su voz y ella ingresa bailando entre los cuerpos de ellas que son otras mujeres pasionarias que puede ser mi amiga mi hermana mi abuela mi madre tu novia excelente claro a ver vamos seguimos este tenemos otras no ahí está pero yo creo que es suficiente como para dar cuenta de lo que es necesario saber para ir a ver pasionarias de todas maneras y entonces el espectáculo cuánto tiempo tiene y cómo lo describir no 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 quiero que lo cuente detalle porque hay que verla por supuesto pero cómo lo presentarías en términos de convocar a quienes nos están siguiendo para ir a verla si el espectáculo pasionarias básicamente es un espectáculo donde tú vas a ingresar a una jarana limeña como espectador pero poco a poco vas a ir siendo capturado por los bailarines y vas a ser llevado a tu asiento ya donde entre un brindis con un pisco con un vinito vas a quedarte observando que ese ambiente muy jaranero comienza a transformarse en un ambiente donde las mujeres comienzan a tomar posición y comienzan a decir quiénes son y la pasionaria comienza a resaltar como personaje en un momento pero básicamente las mujeres comienzan a tomar posición entre valses polcas marineras y el amor fino que es un género que estamos rescatando que se daba mucho en las tertulias y este amor fino es una composición de Gabriel Figueroa Báez quien hizo un texto muy bonito donde hablaba de como hombres y mujeres comienzan a decirse quién es quién y quién debe hacer quién y eso se lo dicen de manera recitada a los bailarines con guitarra y con música y cajón que todo es en vivo y finalmente entre estas formas de decirse comienza el público otra vez ya a sentir que ya está ingresando a la parte más coreografiada y escénica del momento y comienza a darse cuenta que ya todo esto nos va llevando hacia una revolución hacia las pasionarias que comienzan a manifestarse a través de parlamanías comienzan también en un momento porque no todo puede ser tristeza y crueldad claro comienza en un momento ya a ver una polca que es el cortocircuito y que es muy graciosa y en ese momento un poco la modista y el electricista juegan un papel humorístico importante porque ella siempre como todo en la obra como mujer ella trata de medir al electricista como costurera que es de medirlo en la fortaleza de que tan diestro es como hombre y que tan fuerte se dice que es entonces ahí comienza toda una parte burlesca porque es una manera distinta de interpelar burlescamente y este pero a la vez digamos marcada por ese crioyismo que digamos es tan arraigado digamos en nuestra cotidianeidad inclusive pues que bestial vamos a ver los datos entonces ahora si nos pones el afiche para poderlo decir ahí está a ver vamos a aprovechar que Luz está acá para que nos cuente entonces la trenza presenta pasionarias de Luz Gutiérrez Pivar que está aquí con nosotros por supuesto 18 y 19 de enero eso fue lo que ya pasó ah el 18 y cuál va a ser la otra el 31 de enero a las 8 de noche el 31 de enero a las 8 de la noche en el himna del centro y a 31 de enero es ¿qué día es el 31 de enero? es viernes el viernes es 31 de enero pasaron las elecciones no, por eso decía pues el 26 de las elecciones el 31 ya es viernes 31 de enero es en el himna que está en el centro de Lima perfecto y hay que ir ¿a qué hora comienza el espectáculo? 8 de la noche a las 8 de la noche hay que ir más temprano hay que ir muy temprano las dos funciones anteriores que hemos tenido se llenó totalmente la gente ha salido muy contenta y con muchas preguntas así que el 31 y el ingreso es libre el ingreso es libre no, imagínate pues para ver un tremendo espectáculo ahora Luz otra pregunta ¿y de qué edad es recomendable ir? yo creo que los niños de 6 años la pasan muy bien la pasan muy bien se divierten mucho ven bailar marineras ven a todos estos bailarines vestidos así con una iluminación preciosa que nos está haciendo Ricardo Delgado entonces queda maravilloso entonces solamente voy a repetir es el viernes 31 a las 8 de la noche en el auditorio del himna que está en el centro de Lima en el Lima centro y el ingreso es libre un tremendo espectáculo además hay que ir a ver yo voy a mover todo para ir a ver me llama mucho la atención voy a ir con mi hija Luz te agradezco muchísimo por venir gracias por el espectáculo por siempre la audacia en presentar estas cosas de una manera distinta porque hay que seguir hablando de esto pero hay que encontrar nuevas maneras así es y esta es una manera que me parece de lo más además de eficiente diría yo este en términos de espectáculos espectáculos pues formidable porque finalmente puedes apreciar un magnífico espectáculo pues sí muchísimas gracias que te vaya de lo mejor muy amable gracias me gustaría que se ha conversado con nosotros voy a ir a una pausa muy breve y regreso para la parte final del programa así que ya vengo hemos presentado el bloque cultural en No Hay Derecho síguenos en Twitter búscanos como IDL Radio noticias análisis y opinión para estar siempre informado en lo político en lo social para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad Continuamos en No Hay Derecho Hemos llegado a la parte final del programa Queremos agradecerles muchísimo por la generosidad Y por la compañía Que para nosotros es alentadora Porque no solo es que nos siguen, nos ven o nos escuchan Sino también nos comentan Y nos sugieren cosas que nosotros tomamos con mucha responsabilidad Y además tienen la amabilidad de compartir el programa ¿Qué más podemos nosotros creer? ¿Qué más podemos nosotros esperar? Pero antes de irme, quiero compartir con ustedes No pude, no tuve tiempo al comienzo para hacerlo Mostrarles lo que dicen nuestros amigos Los humoristas políticos de los principales diarios de nuestro país Vamos con Carlin, Carlin Caturas Ahí está ¿Quién es Flash, el veloz? Julito Guzmán corriendo Después de haberse ¿Y quién es ahí en la ventana? No veo muy bien ¿Ah? ¿Mora? Sí, ¿no? Corriendo de un hecho tan grave como este Lamentable Pero cierto Vamos con otra caricatura Esta vez de Eduardo en Eduardo de Sirio Este es buenísimo Este es buenísimo A ver, este Lincoln ¿Lo tenemos? ¿No? ¿Ah? Ah, vamos con Mechaín primero Mechaín Vamos con Mechaín De Diario Perú 21 Ahí está Dice ¿Quemado yo? No, es la llama del amor Ahí está Julio Guzmán Y alguno de sus candidatos al Congreso Dice que No juzguemos hoy Que juzguemos a Guzmán en 2021 Yo creo que hoy día votemos nomás por ellos ¿Ah? Bueno, no hay más Muchísimas gracias a mis colegas Por el trabajo todos los días Aquí en el programa Nos encontramos el día de mañana A las 7 en punto Que tengan un magnífico día No, 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 no hay derecho No, no, no IDL presentó No hay derecho Un espacio de noticias Análisis Diálogo y opinión No, no, no No hay derecho No, no, no